Señor Presidente, me permito informarle que se ha constituido quórum decisorio. Se declara abierta la sesión a las 10 y 33 minutos. Sirva el señor Secretario, da lectura del orden del día para la sesión de hoy. Orden del día para la sesión del martes 8 de noviembre del año 2016. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, consideración y aprobación de actas. Tercero, consideración y votación de proyectos en primer debate. Cuarto, lo que propongan los honorables senadores. Quinto, negocios sustanciados por la Presidencia. Está leído el orden del día, señor Presidente. Señor Secretario, siguiente punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día. Consideración y aprobación de actas. Aún no han llegado actas publicadas, señor Presidente. Siguiente punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día. Consideración y votación de proyectos para primer debate. Proyecto de ley número 56 del 2016, Senado, por medio de la cual se reglamenta la inseminación artificial, la procreación con asistencia científica y se dictan otras disposiciones. Al respecto, me permito informarle, señor Presidente, que en sesión pasada se dio el inicio al debate de este proyecto, se dio lectura a la proposición con que termina el informe. La comisión decidió que a este proyecto se le debería dar trámite de ley estatutaria. Este no es el de la inseminación. Y al respecto de este proyecto, señor Presidente, la Honorable Senadora Vivian Morales presentó la siguiente proposición. Con el objetivo de garantizar la participación ciudadana, invítese a un representante de la Fundación Colombia Ética y Bioética, FUSER. A la Procuraduría General de la Nación, a la Conferencia Episcopal, al Instituto de Fertilidad Humana en SER, a la Fundación Derecho a Nacer, a las redes de Bioética de la Universidad Nacional de Colombia, Javeriana, El Bosque y de Antioquia, para que sean escuchados en el transcurso del debate que surten la Comisión Primera del Senado de la República, el proyecto de ley 56 del 2016, Senado, por medio de la cual se reglamenta la inseminación artificial, la procreación con asistencia científica y se dictan otras disposiciones. Al respecto, me permito informarle, señor Presidente, que se invitaron a la doctora Luz y a Leonor Posada González, Presidente de Fundación Colombiana Ética y Bioética. Ella confirmó su asistencia. Le ruego el favor, si está presente, hacérmelo saber. John, John, háganme un favor para que dejen entrar a la doctora Nubia Leonor Posada González, que creo que fue quien no nos mandó el número de cédula. La doctora Marta Isabel Castellano, procuradora, la doctora Marta Isabel, procuradora general de la Nación, mandó a unas personas como observadoras. Monseñor Luis Augusto Castro, Quiroga, Presidente de Conferencia Episcopal Colombiana, quisiera saber si está presente. No. La Conferencia Episcopal también envía a la doctora Elgeisabel Restrepo Castro, médico gínicos tetra. Quisiera saber si está presente. Si está presente, señor Presidente. De la Conferencia Episcopal también, la doctora Marta Ivol Miranda Novoa también está presente. Si el señor Presidente considera ir escuchando a los que están llegando. Entonces la doctora Olga Isabel Restrepo, si es tan amable de pasar a la tril. Pero termina de leer todos los comentarios. Ah, bueno, entonces termina. La doctora Marta Elena Soto, directora de la Fundación Derecho Nacer, confirmó su asistencia. Quisiera saber si está presente. No ha llegado aún. La doctora Carmen Alicia Cardoso, directora de la Red Bioética Nacional. Tampoco. El doctor Eduardo Rueda Barrera, director de Instituto Bioética Universidad Javeriana. El doctor Germán Ospina, representante legal del Instituto de Fertilidad Humana, sí está presente, señor Presidente. Señor Presidente, de las personas que se invitaron, se encuentran presentes hasta el momento tres. Las otras personas, algunas están en el proceso de ingreso. Gracias, secretario, por el informe. Se le concede el uso de la palabra a la senadora Vivian Morales, autora de la proposición número 33. Gracias, presidente. ¿Es la comunicación que ha hecho mención la senadora Vivian Morales o que nos la haga llegar la senadora Vivian para dar lectura por la secretaría? Respuesta, invitación, proposición número 33. Respectado secretario, en respuesta a la invitación realizada el pasado 3 de noviembre, con asunto, nueva invitación, proposición 33, por la Secretaría General de la Comisión Primera del Honorable Senado de la República, señor Guillermo León Giraldo Gil, la Conferencia Episcopal de la Conferencia Episcopal de Colombia, por medio del Departamento de Promoción y Defensa de Vida, ha convocado a la participación de ciudadanos expertos en relación con el tema que aborda el proyecto de Ley 56 del 2016, denado por medio del cual se reglamenta la inseminación artificial, la procreación con asistencia científica y que se dictan otras disposiciones. Bueno, los expertos son, doctora María de los Ángeles Masanti Ruggier, aquí está, la doctora Olga Isabel Restrepo Castro, la doctora Marta Ivón Miranda Novoa, la doctora Amparo Zárate, no ha llegado, y la doctora Pilar Calva Mercado, tampoco ha llegado. Agradecemos la oportunidad que se abra en este importante debate para que los ciudadanos interesados sean escuchados, para que con su valioso aporte, que son de base científica, académica, se pueda ilustrar mucho más este espacio de discusión frente al proyecto de mención. Señor, cordialmente, Danelia Cardona Lozada, médico-psiquiatra, especialista bioética, directora del Departamento de Promoción y Defensa de la Vida, Conferencia Episcopal de Colombia. Estamos entonces en consideración del proyecto de Ley número 56 del 2016, por medio de la cual se reglamenta la inseminación artificial, la procreación con asistencia científica, y se dictan otras disposiciones. Se ha abierto el espacio para intervención de la ciudadanía. ¿Quiere la comisión declarar la sesión informal? Sí, lo quiere por unanimidad, señor presidente. Señor secretario, que por favor intervenga el primer ciudadano que se ha hecho presente, y ha sido invitado a esta sesión. Entonces, invitamos primero a la doctora Nubia Posada González. Por favor, pasar al atril, y el presidente dirá qué término les va a dar para intervenir. Un tiempo máximo de 10 minutos por interviniente. Se le concede el uso de la palabra a la señora Gloria Nubia, al honor. Muchas gracias. Bueno, pues agradezco esta invitación a la doctora Vivian, en nombre de la Fundación Colombiana Ética y Bioética, en el mío personal. Los seres humanos menores de edad son definidos como niños, por la Organización de las Naciones Unidas. En el artículo primero de la Convención sobre los Derechos del Niño, se lee, comillas, para los efectos de la presente convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Esto es de 1989, en la ley 12 de 1991, Colombia asume el compromiso de que los colombianos encarnemos esto, con la contundencia de la Constitución misma, por el bloque de constitucionalidad. En el número uno del artículo siguiente del mismo documento, la ONU señala, comillas, los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. Entonces, aquí se habla de no hacer exclusiones de ninguna clase. En biología, en el bachillerato, y sigue vigente, todo cuerpo vivo pertenece a su especie durante su ciclo vital completo. Eso sigue sucediendo. Entonces, un cuerpo vivo de la especie humana, necesariamente, debe ser reconocido como un ser humano. La corte habitualmente habla de la protección de la vida, pero es que la vida no es una realidad con consistencia, sino un conjunto de propiedades de ciertos cuerpos. No se puede proteger la vida sin proteger al cuerpo que tiene esas propiedades. Entonces, respetar la vida es sencillamente reconocer que existe un cuerpo que tiene las propiedades de un cuerpo vivo. Un cuerpo que coordina sus estructuras orgánicas y sus funciones. Y las coordina desde que entra el espermatozoide al óvulo. Se da, en ese momento, una distribución de calcio, que es mayor en la zona en la que entró el espermatozoide, es menor en el extremo opuesto. Y la zona por la que entró el espermatozoide ya demarca un eje en la distribución física de las partes. Y los genes, el ADN, reacciona químicamente con el estímulo de la concentración de calcio. Eso quiere decir que el nuevo ser vivo, que ya ahí está, evidenciando otras características en su dinámica, el nuevo ser vivo autoorganiza sus partes. Y esa secuencia bioquímica de autoorganización no se interrumpe hasta el final del siglo vital. Estamos ante el mismo individuo. En el numeral siguiente, protege al niño, la Convención de los Derechos del Niño, contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores, o de sus familias. Obviamente los padres que solicitan que se les saquen los procedimientos de técnicas de reproducción asistida no reciben la noticia de que se han madurado óvulos que la naturaleza jamás seleccionaría para que se inicie la vida de un nuevo ser humano. Aquí hablábamos de discriminación. En los laboratorios de reproducción asistida se clasifica la calidad biológica de los cuerpos vivos de la especie humana que iniciaron su dinámica de secuencias bioquímicas distintas a las de sus progenitores y que sólo terminarán al final del ciclo vital. Son discriminados según criterios de calidad biológica. Señores, estamos ante un genocidio evidente. Excluir cuerpos vivos de la especie humana con criterios de calidad biológica. Esto es un tráfico, es una trata de seres humanos. El numeral siguiente protege al niño contra toda forma de discriminación. Aquí se discrimina a la mayoría de los seres humanos causados por estas técnicas. En el artículo 3 de esa convención determina que una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Y aquí lo que se hace es destruirlo y comercial con él, según el capricho y los intereses económicos y las percepciones sentimentales del personal que trabaja en esto y de los que solicitan. En Colombia esta convención, desde 1991, ley 12, y sus protocolos facultativos relativos a la venta de niños, a que hay un tráfico de seres humanos, a la prostitución infantil, a la utilización de niños en la pornografía y a la participación de niños en los conflictos armados, son parte del bloque de constitucionalidad. Los tratados y convenios internacionales radicados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Esto nos lo dice la Constitución. Nosotros tenemos que respetar la convención de los derechos del niño. Para educar al pueblo sobre sexualidad, parece necesario lograr atender el interés superior del niño. No se trata de decir que viva la libertad de cada uno, que hay que respetar la individualidad de cada uno y a cada capricho egoísta de cada uno darle la contundencia del valor de la dignidad de una persona. Porque lo que surge en un ser humano jamás es tan perfecto como el ser humano mismo ni como otro ser humano. Por eso el deseo no da derecho. Esto reclama que se optimicen los recursos de los que depende el pleno desarrollo humano, de modo que sea integral, incluyente, sostenible. Hace poco en el Capitolio Nacional, el Dr. Kemmel, un neurólogo pediatra, nos hablaba de las cirugías que se hacen a fetos de 16 semanas. Y salen adelante estos pacientes de la anestesia que se les pone a través de la sangre de su madre, anestesia local, anestesia intramuscular. O sea, son cuerpos vivos de la especie humana. Este proyecto hablaba de destruir cuerpos vivos de la especie humana. ¿Por qué no seguir invirtiendo en que la ciencia se desarrolle hasta lograr atender a nuestros pacientes desde la hora cero de su existencia? En vez de comerciar con los más pequeños y exigir derechos una vez atraviesan un canal de parto. Todo ser humano es sujeto de derecho a la vida, a la integridad y a la salud durante el ciclo vital completo. La Fundación Colombiana Ética y Bioética FUSEP considera que el derecho humano a ser respetado en la propia vida es fundamental, universal y abarca el ciclo vital completo. Y solicita al Honorable Congreso de la República una ley estatutaria con la que se blinde el artículo 11 de la Constitución Política contra todo atentado a la integridad, salud y vida de cada ser humano durante su ciclo vital completo. No nos dejemos llevar por intereses egoístas muy teñidos de sentimentalismo. Es mejor promover la adopción que promover esta trata de seres humanos que son los más inocentes e indefensos. No tiene sentido que en una clínica se esté destruyendo a un ser humano y en la sala de helado se le esté haciendo una cirugía a otro de una edad similar. Los seres humanos destruidos en el vientre de las madres porque son el segundo y el tercero que se implantan en el útero. Muchas gracias. Secretario, sirva a llamar al siguiente ciudadano para intervenir. Les pido el favor a los de apoyo técnico, si pueden reemplazar exactamente el micrófono. del atril. Mientras tanto vamos llamando al doctor Germán Ospina, Instituto de Fertilidad Humana. Por favor, ir pasando al atril. Sorio, un, dos, tres. Sorio. Germán Ospina se encuentra en el recinto. Sí, señor presidente. Ya está acercándose al atril. Se le concede el uso de la palabra por un tiempo máximo de diez minutos. Gracias. Buenos días a todos. Me presento, seguramente muchos no me conocen. Mi nombre es Germán David Ospina. Yo soy médico, soy especialista en ginecología y obstetricia y soy especialista además en reproducción humana. Quiere decir, todo lo que abarca las técnicas de reproducción asistida. Yo quisiera centrarme en el motivo fundamental de este debate, de esta reunión. que si mal no entiendo, tiene por objeto evaluar el proyecto 56 que se publicó este año. Creo que actúo en nombre personal. Soy director de una clínica de fertilidad, una de las más grandes de Colombia y soy de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Centros de Fertilidad Humana. En este momento en Colombia somos cerca de 28 centros de fertilidad. En la asociación hacemos parte de 22 o 23. Es decir que, podría decir que logro transmitir un sentir y un pensamiento casi unánime de nuestros asociados. Para empezar, creo que ese es un proyecto muy interesante. Creo que es un momento de oro y que no deberíamos desaprovechar. Porque todos nosotros, me refiero a los que hacemos fertilidad, estamos de acuerdo con que se debe regular lo que se hace en fertilidad. En eso estamos de acuerdo. Y desafortunadamente este proyecto está lleno de una cantidad de falencias, desinformación, errores terminológicos, errores de redacción. Para no ir más allá, las técnicas de reproducción asistida no se llaman técnicas de inseminación artificial humana. Esto es sólo uno de todos los tratamientos que se hacen. Entonces creo que la persona que redactó esta ley, que insisto, considero, tiene un muy buen fin, y deberíamos aprovecharlo, está muy mal asesorado. Está muy mal redactado este proyecto. Tal vez de fondo tenga una buena intención, pero de forma tiene demasiadas inconsistencias. Ahora bien, yo creo que en este momento de la evolución de la vida, hablando desde el punto de vista científico, hablando desde el punto de vista médico, yo no voy a entrar en la discusión de si está a lugar o si es correcto o no en este momento de la evolución de nuestro mundo, hacer tratamientos de fertilidad. Se cae de su peso. A modo informativo les voy a dar algunos datos. En el año 2000, sólo había dos países en el mundo donde se prohibían los tratamientos de fertilidad de reproducción asistida. Uno era Libia y otro era Costa Rica. Hace dos años, la Corte Internacional de Derechos Humanos dijo claramente que el derecho a acceder a los tratamientos de reproducción asistida son un derecho fundamental de las personas. Estamos hablando de una cantidad enorme de personas con problemas de fertilidad. Estadísticamente hablando, para que ustedes tengan más o menos una idea, estamos hablando que una de cada cinco parejas heterosexuales, valga la pena decirlo, tienen problemas de fertilidad. Si hacemos ese cálculo y lo extrapolamos a la población de nuestro país, eso termina siendo una cantidad enorme de pacientes. Incluso la Organización Mundial de la Salud, hace un par de años, dijo claramente que la infertilidad se considera como una patología, es decir, una enfermedad. A nosotros como asociación no nos corresponde decir si el Estado o el Sistema de Seguridad de Salud en Colombia está en la capacidad de solventar esos tratamientos o no. Creo que es una responsabilidad netamente de la parte administrativa y estatal que debe determinar si el país está en capacidad de hacerlo o no. Yo simplemente les estoy mostrando las cifras que tenemos hoy en día de la cantidad de personas que padecen problemas de fertilidad. Otro dato más. En este momento hay más o menos cerca de 15 millones de personas nacidas en el mundo producto de tratamiento de reproducción asistida. Eso es un número enorme. Y en Colombia, que somos un país realmente joven en tratamientos de fertilidad, que llevamos más o menos unos 20 años tal vez haciendo esos tratamientos, llevamos ya cerca de unos 8 mil a 10 mil nacidos vivos. Por tanto, creo que no es un tema menor. Y creo que primero, insisto, no voy a entrar en discusiones fundamentalistas porque no es mi objetivo. Yo soy médico, soy ginecólogo, etc. Y mi labor diaria es ver pacientes y parejas que no pueden tener hijos. Mi labor como médico y como persona es ayudarle a esas parejas a que logren procrear y logren tener su descendencia. Como lo dice la lógica humana y como lo dice la Corte Nacional de Derechos Humanos de la OMS, es un derecho fundamental de las personas procrear y tener hijos. Ahora bien, creo que de todas maneras, aprovecho los minutos que me quedan para hacer ciertos comentarios puntuales sobre el proyecto de ley. Primero, el nombre está mal. O sea, no podemos decir que la presente ley tiene por objeto regular técnicas de inseminación artificial humana. Tiene que ser técnicas de reproducción asistida, que involucra la inseminación artificial, la fertilización in vitro, la inyección intracioplasmática espermatozoides, en fin. Creo que ahí tenemos un problema grave que es un regular. Ahora, hay varios problemas de reacción donde yo veo, por ejemplo, que una clínica debe, y nosotros aprovecho el momento, desde la asociación hemos tratado de hacer un vínculo fuerte con el INVIMA para tratar de regular las clínicas que hacen fertilidad. Esto con el fin de garantizar que las clínicas que hacemos estos procedimientos lo hagamos de una forma correcta, idónea y de la forma adecuada con unas buenas tasas de embarazo. Ahora bien, les comento, no es tan sencillo lograr tener una clínica de reproducción que funcione de una manera adecuada. Eso requiere mucho tiempo, mucha dedicación, mucha experiencia, mucha responsabilidad y mucha honestidad en lo que se hace. Y eso es lo que queremos nosotros. Hacer un proyecto donde se hable de la honestidad y la transparencia con que se hacen las cosas. Apoyando a las personas y a las parejas que no pueden tener hijos, pero siendo transparentes en lo que hacemos. Acá en el proyecto de ley se propone, por ejemplo, hacer una comisión que regule este funcionamiento de las clínicas de fertilidad. Esta comisión, a mi punto de vista, tiene 80 o 90% de personas vinculadas con la política y un 10% de los médicos que quienes somos los que hacemos tratamientos diariamente. Creo que debería haber una participación mayor en la redacción de esta ley porque seguramente cuando ustedes leen esto se van a llevar una idea muy errada de lo que hacemos en reproducción. Yo, por ejemplo, considero además el tema delicado y que yo sé que genera mucha duda y es el manejo de los donantes y de las donantes de espermatozoides y de óvulos. De ninguna manera consideramos eso un negocio. Se llama una donación. O sea, una donación no tiene por qué tener costo. Eso no vale. Un donante que va a un banco de semen o a un banco de espermatozoides tiene que donar ese material genético y lo hace libremente como lo dice acá. Sin embargo, tenemos que regular ciertas cosas para que ese proyecto de donación de espermatozoides y donación de óvulos funcione. Y les digo algo, por ejemplo, del 100% de las parejas que tienen problemas de fertilidad, más o menos un 30% obedece a problemas masculinos. Es decir, 30% de los hombres no tienen espermatozoides. Lo que pasa es que nosotros aún somos una sociedad machista donde la cual se atribuye la mayoría de problemas de fertilidad a la mujer. Cuando no es así. Hay muchísimos casos en los cuales la infertilidad obedece a un problema masculino. De forma tal que yo sí quisiera ahondar en algún momento la regulación del manejo de los donantes y de las donantes en estos procesos de reproducción. Y quisiera hacer una salvedad y una diferenciación muy grande. Y quiero pues tocar temas un poco controvertidos. Por ejemplo, tenemos debates profundos con respecto a si hacer tratamientos en población homosexual o no. Pero si nosotros prohibiéramos hacer tratamientos en población homosexual sería algo de discriminación si somos lógicos con lo último que ha pasado en nuestro país. Y segundo, estaríamos eliminando de tajo las personas solteras. Porque si hicimos que las personas que no tienen pareja no pueden acceder a otra mente de fertilidad estamos eliminando tanto mujeres solteras como hombres solteros. Y eso hay que pensarlo. Porque eso está involucrado ahí. Yo creo que hay otras falencias por ejemplo que se debe generar un certificado de infertilidad y un certificado de viabilidad del proceso de fertilidad. Eso es imposible. O sea, es imposible que yo emita un certificado y diga, mira, certifico que es una paciente infértil. Esa paciente puede embarazar el otro día por vía natural. Entonces, en resumen, porque me queda un minuto, quisiera decirles que considero que este proyecto debe hacerse. Debe hacerse. Y nosotros desde la asociación queremos que esto se haga. Pero que se haga bien hecho. Que se redacte bien. Con las personas idóneas para redactar un proceso bien hecho. Esto, insisto, el fondo es bueno, pero la forma tiene demasiados, demasiados errores. Y para terminar, les dejo el mensaje diciéndoles que nosotros, quienes trabajamos en los centros de producción, somos personas encargadas de dar felicidad a una cantidad de parejas, mujeres y hombres que no tienen la posibilidad por vía natural de obtener hijos. De forma tal que sería, insisto, absolutamente ilógico entrar en una discusión donde en este momento no hay ningún país del mundo que prohíba las terapias de reproducción asistida. Se deben regular. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Germán Espina, secretario. Siguiente. Adrogamos el favor para pasar a la doctora María de los Ángeles Mazanti. Buenos días. Soy María de los Ángeles Mazanti. Trabajo en el Departamento de Bioética de la Universidad de La Sabana y soy doctora en Bioética por la Universidad del Bosque. Buenos días, honorables miembros del Senado de la República de Colombia y agradezco a la senadora Vivian Morales su invitación para dejar una reflexión sobre el proyecto de ley 56 de 2016 sobre inseminación y procreación artificial. La iniciativa de retomar el proyecto de ley para la regulación de la inseminación artificial y procreación asistida busca reglamentar la satisfacción de la necesidad de las mujeres y hombres que por diversas razones no pueden tener sus propios hijos naturales. Este objetivo es importante pues se está pensando en un grupo de la población que requiere de una intervención especial para atender cada caso. Las parejas estériles o infértiles solicitan ayuda desean ser felices completando su familia con un hijo o con una hija aunque puedan existir otros motivos cada una de estas personas desea mayor felicidad. Hay aspectos de tipo médico psicológico e incluso de orden deontológico que responden a un mayor beneficio para las parejas. Este orden deontológico propio del ser humano debe valorar también la seguridad de los diversos procedimientos en orden a superar la esterilidad para proporcionar la felicidad a la pareja y al niño o si por el contrario hay que revisar si hay algún problema implícito en los procedimientos que los haría contraproducentes. Este proyecto de ley que nos convoca hoy afirma que Colombia abro comillas al no tener una legislación sobre inseminación artificial con ayuda científica está coartando el derecho a la reproducción humana es decir que estamos violando derechos fundamentales como la libertad la autodeterminación al libre desarrollo de la personalidad a la intimidad personal y a la libertad de fundar una familia negar estos derechos es inaceptable en una sociedad del siglo XXI aun cuando se tienen todas las herramientas científicas y técnicas para su eficiente desarrollo e implementación cierro comillas por eso pienso que se definió desde un principio la inseminación artificial humana y no voy a entrar en este detalle porque ya el doctor Ospina lo hizo porque considero igual que él que el proyecto no podría tener como título solamente la inseminación artificial es como un paraguas que está tratando de cubrir todo cuando en realidad están tratando de regular también la fecundación in vitro entonces considero que esta definición la que presenta la ley sobre inseminación artificial no refleja la complejidad del proceso que la ley pretende regular la infertilidad que se produce aproximadamente en un 15 o 20% de las parejas puede ser tratada de modos diferentes con éxito y generalmente solo un 5% puede no alcanzar lo esperado con estos tratamientos que ya otras doctoras van a hablar sobre esos tratamientos por eso no me voy a detener en concreto el procedimiento de inseminación consiste en introducir los gametos masculinos en el interior del aparato genital femenino para tratar de obtener una fecundación intracorpórea en cambio el término transferencia de embriones se refiere a los procesos de fecundación in vitro que se realizan por fuera del aparato genital femenino estas imprecisiones llevan a que sea necesaria una reflexión más profunda que refleje mejor perdón los procedimientos que se están planteando en el proyecto y que incluya también los problemas éticos psicológicos de acuerdo con los procedimientos que se escojan para llegar finalmente a concebir un nuevo ser humano estamos ante un proyecto de ley que no es terapéutico no cura propiamente la infertilidad o la esterilidad la pareja que se somete a los tratamientos en algunos casos no necesariamente se convierte en una persona fértil como tal quiere decir que se le hace el tratamiento una vez pero puede que necesite otros o sea no es que ella se convierta en persona fértil después del tratamiento más aún en el aspecto relativo a la fecundación in vitro con transferencia de embriones precisamente porque en esta técnica las investigaciones se dirigen a producir embriones por diferentes medios algunos de los cuales implican también mantenerlos congelados y utilizarlos para experimentación o esperar a que sean reclamados por sus padres o en algunos casos donados para investigación aproximadamente un 50% de estos embriones no pueden ser gestados es decir que algunas mujeres dejan ahí esos embriones y finalmente aunque quisieran volver a implantarlos en el útero no siempre el proceso es efectivo o sea que hay un grupo de embriones que se pierde que se espera hacer con estos seres humanos que van en aumento en los centros especializados en esta técnica el premio Nobel otorgado en el 2010 a Edwards el biólogo que aplicó la fecundación in vitro de animales a humanos se convirtió en el padre de esta técnica investigando en embriones humanos hasta obtener a su superbebé Luisa Brown en 1978 se han pasado ya varios años desde que existe la técnica por otra parte en estos años no ha habido una mejora sustancial de la eficacia continuamos en un 30% más o menos de nacimientos respecto al número de fecundaciones in vitro que se lleva a cabo en estudios recientes del Instituto for Science Law and Technology de Chicago demuestran que la técnica de fecundación asistida no ha arrojado los resultados esperados y presenta muchos interrogantes sobre el uso de esa tecnología el porcentaje de éxito no es suficiente y consideran ineficiente esta técnica aunque como el doctor bien lo expresó algunas parejas si se van a beneficiar una pregunta que surge también es cuál sería la asistencia científica a la procreación más pertinente y de menor costo una asistencia que sea viable y que no genere en la mujer que acude falsas expectativas sobre las posibilidades de éxito de quedar en embarazo estas y otras reflexiones en el campo de la procreación asistida son propias de la bioética y llamo la atención porque en esta propuesta no se menciona ninguno de los documentos de la UNESCO y de la Asociación Médica Mundial que han producido para reglamentar no sólo la temática de fecundación in vitro sino también todo el tema del genoma humano la protección del genoma de los seres humanos deseo solicitar también al honor senado que revise este proyecto y también procure convertir en ley o reglamentar reglamentar en nuestro país la declaración universal de bioética y derechos humanos del 2005 la UNESCO escribió ese documento con una ambición de que sea universal y aplicable en todos los países y lo mismo el Consejo Nacional de Bioética constituido por la ley 374 de 2010 de manera que este tipo de intervenciones de la tecnociencia sean estudiadas éticamente y se apliquen en las investigaciones las reglamentaciones internacionales y nacionales esto evitará que conflictos de intereses influyan en las decisiones en temas tan trascendentes como este de la procreación humana asistida científicamente cómo se puede lanzar un proyecto de ley que excluya expertos en bioética pues extrañé que ni en el equipo interdisciplinario ni en la Comisión Nacional se menciona la bioética ni algún experto en bioética y que no se busque primero reglamentar el Consejo Nacional de Bioética creado para ese fin y esto fue en el 2010 y todavía no tenemos esa reglamentación y yo pienso que es un distractor en este momento en el cual la UNESCO sigue esperando la reglamentación del Consejo Nacional de Bioética de Colombia los otros países tienen Consejos Nacionales de Bioética y nosotros no la academia es la que se dedica a estas reflexiones deseo iniciar la reflexión invitando a que se conozca implemente en nuestro país la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos que la UNESCO proclamaba en 2005 y es la llamada abro comillas para que nos quede claro el fin de esa declaración abordar los problemas éticos que plantean la medicina las ciencias de la vida y las tecnologías conexas en sus vertientes relacionadas con el ser humano la declaración como se infiere del propio título fundamenta los principios en ella consagrados en las normas que rigen el respeto de la dignidad de la persona los derechos humanos y las libertades fundamentales por tanto como me queda solamente un minutico quisiera que de verdad se estudie esta declaración porque en sus distintos artículos y fundamentaciones podría también ayudar a que si se saca y si se llega a sancionar este proyecto de ley se puedan corregir algunos de los cuestionamientos que hemos hecho aquí en esta sala muchísimas gracias de acuerdo a la proposición aprobada se invita a representante de la fundación derecho a nacer la doctora Marta Elena Soto se encuentra presente continuamos si ahora por 10 minutos faltándole un minuto se le irá el sonido un segundito para o en las pantallas va a estar el tiempo para que nos maneje el tiempo racional muchas gracias muchísimas gracias por la invitación es un gusto poder presentarles a ustedes algo que no vi dentro del proyecto de ley que se está discutiendo hoy y es que no existe ninguna metodología natural solamente están las técnicas de fertilización asistida pero no están ninguna técnica o tecnología de fertilización natural así es que tengo el gusto de presentarles esta ciencia que se llama la napro technology que es la tecnología de la progresión natural esta es una ciencia pasamos por favor que se refiere a como una mujer puede reconocer durante sus ciclos menstruales que patrones presenta con deficiencias funcionales que después pueden ser tratados así es que en esta forma la mujer va a reconocer conociendo sus ciclos menstruales cuál es el problema que le está generando una función que le impide poder quedar en embarazo siguiente por favor siguiente puedes pasar las seguidas entonces ¿en qué consiste? pues la napro tecnología lo que hace es diagnosticar cuál es ese problema que se está generando en la mujer conociendo cuáles son sus ciclos los ciclos menstruales de la mujer equivocadamente para muchos médicos son de 28 días y todas las mujeres ovulan el día 14 eso no es cierto en todas las mujeres solamente un 13.4% de mujeres tienen ciclos de 28 días y ovulan el día 28 de tal manera que cuando mandan a hacer un examen de alguna hormona se basa en este criterio general y no individualizan a la mujer cada mujer tiene un ciclo diferente y ya más adelante les mostraré un par de ejemplos entonces lo que hace la napro tecnología es encontrar esa falla que no le ha permitido a la mujer poder embarazarse por ejemplo puede tener está produciendo muy baja cantidad de progesterona o de estrógeno el estrógeno es el que definitivamente le va a producir moco cervical si no tiene buen estrógeno no va a producir moco cervical esto no es sino un seguimiento que se hace en una planilla durante el ciclo menstrual de cada mujer siguiente por favor la napro tecnología está totalmente unida a el modelo Crayton el modelo Crayton es un modelo de reconocimiento de la fertilidad que nace en la universidad de Crayton por eso lleva su nombre y allí lo que hicieron fue a partir de patrones que se encontraron en los ciclos menstruales de la mujer durante el tiempo que dure 28 30 40 50 días o menos de 24 se encontraron patrones que lo que permitieron fue analizar y llegar a la napro technology este modelo Crayton sirve tanto para lograr embarazos como para espaciarnos pero también para monitorear la salud ginecológica de la mujer que es muy importante porque una mujer soltera puede definitivamente conocer cómo está funcionando su cuerpo y prevenir las futuras enfermedades que pueda tener el modelo Crayton se divide en dos áreas el cuidado de la fertilidad que es precisamente para apreciar la fertilidad de la mujer cuidar de esa fertilidad y la napro tecnología que como les conté es la tecnología de la procreación natural siguiente la napro tecnología se puede usar para todos estos casos que alcanzan a ver ustedes en las pantallas para infertilidad para abortos repetitivos pérdidas repetitivas que tiene la mujer para anormalidades hormonales para quistes ováricos para sangrados irregulares o anormales para ovario poliquístico endometriosis etcétera todos los casos que ustedes ven allá cualquier otra enfermedad que pueda presentar la mujer y que se puede detectar en los patrones de la planilla que ella está graficando siguiente son soluciones reales a problemas reales entonces toda mujer debe tener el derecho es a conocer su ciclo el ciclo en una mujer habla puede sonar chistoso pero el ciclo habla todos esos cambios que los señores han visto que tenemos las señoras son precisamente por los cambios hormonales que se presentan durante los ciclos menstruales siguiente así es que toda mujer debería tiene el derecho de conocerse de saber cómo está funcionando su ciclo menstrual siguiente esta es una diapositiva caricaturesca pero solamente para mostrar qué sucede durante el periodo preovulatorio cuál es la hormona que está allí cómo se llama siendo la la que lidera esa etapa preovulatoria y como en la etapa preovulatoria hay otra hormona que es la progesterona una mujer podría no estar produciendo buena progesterona como les comentaba y eso hace que su ciclo menstrual después de la ovulación sea muy corto de tal manera que no puede quedar embarazada la napro tecnología sugiere el reemplazo el cooperativo de progesterona y quitándole progesterona natural a la mujer puede ella lograr su embarazo siguiente esta es una gráfica de una misma mujer fíjense ustedes cómo cambia cuántos días tiene creo que en el primer ciclo tiene 28 el otro creo que tiene 24 el último tiene 33 y miren cómo siendo la misma mujer tiene ciclos totalmente diferentes la producción de ciclo de mocos cervicales diferentes en los tres ciclos hay ciclos que son secos días que son secos e infértiles días que son fértiles siguiente aquí hay una muestra muy gráfica de cómo se pueden determinar que los ciclos de la mujer tienen biomarcadores o sea marcadores biológicos que le muestran le puede mostrar al médico perfectamente qué le está pasando a la mujer si una mujer no produce sino un día de moco al día obviamente que va a tener problemas de infertilidad si una mujer tiene un periodo corto después de la ovulación puede tener un aborto así es que estas son las cosas que corrige la anaprotecnología una mujer que tenga sangrados inusuales un sangrado que se presenta de color café durante los últimos días de la menstruación o durante los días siguientes a la menstruación y que para muchos médicos esto puede ser normal en la anaprotecnología es absolutamente un diagnóstico interesante para poderle dar una ayuda a esa persona siguiente importantísimo este aporte científico que hace la anaprotecnología y es que justamente dándole a la mujer la posibilidad de hacer un perfil hormonal de acuerdo con su día de la ovulación y no con el día de la ovulación de todas las mujeres en general se puede conocer exactamente cuándo ovuló cómo está su estrógeno cómo está su progesterona por qué tiene algunos problemas que han presentado los patrones hormonales así es que esta es una gráfica que nos ha ayudado muchísimo que las mujeres que están en la protecnología ahora en el modelo Crater han logrado tener su bebé sin ningún problema siguiente hay una estadística que les queda un poco más fácil a ustedes mirarla de uno de los más brillantes médicos consultores de la protecnología que es el doctor Phil Boyle él está en Irlanda y se ha presentado muchísimos tiene un estudio de más de mil parejas en los cuales hay unos resultados de verdad interesantes ¿qué tiene él que está mostrando? que muchas de las parejas que llegan que han pasado por fertilidad in vitro llegan a buscar ayuda en la anaprotecnología con muy buenos resultados siguiente si pensamos en los costos y no me quiero meter en costos porque no sé en Colombia cómo está pero un costo que pude extraer de una clínica aquí y que parece que tiene mucha funciona también en Estados Unidos da unos costos de 12 mil cuatrocientos dólares por un solo ciclo de fertilidad in vitro esto además de los costos que se puedan presentar porque puede que tengan que pagar un donante tanto de espermatozoide como de óvulo y por todos los problemas de salud que se le puedan presentar después a ese bebé que nace seguramente prematuro estos costos que tiene la anaprotecnología siguiente que no están en pesos ni en número simplemente los coloco cuáles son los ítems que podrían tener en cuenta siguiente señor entonces la anaprotecnología inicia como les comento con el modelo se le enseña a la pareja cómo tiene que graficar y mirar las observaciones durante un ciclo menstrual esto tendría un costo por eso hay una raya algo que no pasa de 600 dólares después podría venir muchas gracias señor secretario ha terminado la interviniente y señor presidente conforme a la proposición continuaría redes de bioética universidad nacional la doctora Carmen Alicia Cardoso si se encuentra presente no continuaría las redes de bioética de la universidad javeriana el doctor eduardo rueda barrera se encuentra presente nada del bosque la del bosque ya habló la doctora el doctor Jaime Escobar departamento de bioética tampoco se encuentra presente universidad de antiguo tampoco se encuentra presente señor presidente están las otras personas de parte de los senadores que han solicitado invitamos al doctor Ricardo Rueda profesor con el señor Ricardo Rueda terminamos las intervenciones y iniciamos la discusión del proyecto de ley número 56 se le concede la palabra hasta por un espacio de 10 minutos muy buenos días senadores perdón senadores escuchemos al ciudadano senador Galán senador Benedetti senador Rueda escuchemos al continúe muy buenos días honorables senadores les agradezco inmensamente el espacio que me dan y la invitación a participar en una ley que durante mis 25 años de traslegar en los derechos sexuales y reproductivos y la reproducción humana ha tratado de ser aprobada en el honorable congreso en múltiples ocasiones la última vez que tuve oportunidad de hablar para ustedes les comentaba que llego aquí con diferentes sombreros el primer sombrero es el sombrero de ciudadano colombiano el segundo sombrero es como médico director de uno de los centros de reproducción asistida más prestigiosos del país y de América Latina el tercer sombrero es como representante de un órgano consultor del gobierno en asuntos médicos que no está en la comisión de esta ley que ya les voy a comentar fuera de estar completamente de acuerdo con mi colega el doctor Ospina en todas sus apreciaciones tiene falencias enormes y es la Academia Nacional de Medicina ausencia absoluta en esta comisión siendo el órgano consultor del gobierno para esto y el último sombrero el más importante de todos el padre de una hija de 19 años producto de fertilización in vitro sin el cual ella no estaría hoy con nosotros el proyecto llamado de regulación de inseminación artificial humana como les digo es un proyecto que desde su mismo nombre está mal concebido tiene errores fundamentales de semántica tiene errores técnicos y tiene errores de fondo dice que dentro del marco constitucional honra la dignidad la intimidad de la familia familia como se vida solamente como parejas heterosexuales y desconoce rampantemente los derechos de las parejas homoafectivas en el país que ha sido motivo de gran preocupación por ustedes señores senadores de regular esto en Colombia esta ley de regulación de las técnicas de reproducción asistida y de la reproducción humana es altamente necesitada pero es necesitada desde una concepción y una asesoría que no esté viciada por intereses políticos por intereses de credo o por posiciones fundamentalistas sino lo más objetivo posible dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad bien sea por vínculos naturales o jurídicos de nuevo excluye los derechos de parejas homoafectivas los derechos sexuales y reproductivos de la mujer son derechos humanos y habla de igualdad y equidad de género pero no se menciona lo que les menciono anteriormente en cuanto al equipo interdisciplinario que debe llevar a cabo las prácticas de reproducción asistida hablan de un médico perfecto podemos invitar un ortopedista podemos invitar un dermatólogo y excluir completamente a un ginecólogo y más aún a un ginecólogo especialista en técnicas de reproducción asistida habla de psicólogos habla de trabajadores sociales habla de colegas doctores en jurisprudencia y donde están los biólogos los que manejan el día a día los laboratorios de reproducción asistida eso refleja nuevamente que la redacción de esta ley estuvo mal asesorada y mal conducida habla de la Comisión Nacional de Inseminación Artificial Humana esa comisión en nuestra manera de ver desde la comunidad médica debe ser conformada antes de redactar la ley no después de redactar la ley y debe ser absolutamente incluyente de todas las posiciones estamos viviendo un momento del país donde muchas cosas no se han cristalizado porque no se han incluido a todas las partes o todas las partes que se deben incluir no han oído a las invitaciones y las convocatorias que se hacen para esto habla la ley de condiciones físicas y mentales óptimas de las parejas subfértiles o infértiles para llegar allá de esa forma ninguna pareja se podría tratar porque si entramos a la práctica diaria y nos enfrentamos como nosotros todos los días a las parejas infértiles el trastorno de ansiedad por ejemplo definido claramente por los psiquiatras es el común denominador 12 de cada 10 parejas tienen una condición mental que es la misma que los lleva a consultar de manera que aquí puedo seguir mencionándoles toda una serie de cosas habla por ejemplo de una cosa tan absurda como en la elección de los donantes de gametos óvulos o espermatozoides tiene que existir compatibilidad inmunológica ¿de dónde a qué salió eso? la persona que asesoró esto clarísimamente no tenía ni idea de qué estaba hablando la impugnación de paternidad tiene que haber consentimiento del esposo del compañero permanente de la mujer ¿dónde está la autonomía de la mujer? por Dios aquí no está la autonomía de la mujer simplemente no se reconoce en esto las en el capítulo 8 de esta ley en su artículo 28 habla de instituciones de inseminación y en otras partes habla entre comillas lo cito entre comillas como instituciones inseminadoras ¿esto qué es? esto no existe instituciones inseminadoras es algo que sencillamente no existe en cuanto en el capítulo 9 el uso solidario de vientre en su artículo 31 habla que solamente estará indicado en ausencia de útero o esterilidad por ausencia de útero hay muchas mujeres con útero pero su útero enfermo su útero que no es capaz de recibir una criatura o llevar a cabo una implantación embronaria exitosa pero tienen útero otras mujeres que tienen útero que tienen enfermedades interrecurrentes que si se embarazan van a comprometer su vida o la vida de una criatura por venir ausente también dentro de esta ley como ustedes lo ven las falencias son enormes en el capítulo décimo en cuanto a las prohibiciones por ejemplo se prohíbe la importación o exportación de células embrionarias en Colombia la tecnología ha tenido que irse adaptando al paso de lo que nos jalan los países del primer mundo y los países que están en la línea frontal de la tecnología en nuestro caso el más cercano es en los Estados Unidos y tenemos que apoyarnos en muchas circunstancias en laboratorios de genética específicamente en este país para llevar a cabo diagnósticos genéticos en los embriones eso implica que tenemos que tomar muestras de células de los embriones en Colombia y ser enviadas a los Estados Unidos para poder detectar enfermedades genéticas en esos embriones para poderle garantizar a una pareja que los embriones que van a recibir son genéticamente sanos de acuerdo a esta ley en su capítulo décimo eso queda prohibido pero tampoco hay dinero ni recursos en el país para poder tener esa tecnología entre nosotros en el capítulo 11 la Comisión Nacional de Inseminación Artificial Humana habla que sería el órgano consultor del gobierno y como les digo hay una ausencia rampante de la Academia Nacional de Medicina que tal vez es la gremiación médica más antigua del país y quizás la más prestigiosa y existe hoy en día la Asociación Colombiana de Centros de Reproducción Humana a la cual pertenece mi colega el doctor Germán Ospina y nuestro centro sin duda pertenece a ella donde debe tener una voz importantísima y una asesoría desde el punto de vista técnico para que esta ley se lleve a cabo en fin como les digo estas son una serie de anotaciones después de una lectura a conciencia de esta ley donde mi preocupación fundamental fuera de lo que ya les expresé les quiero subrayar en mis últimos segundos de esta intervención me preocupa mucho los derechos fundamentales de la mujer y el desconocimiento que la estructura de familia hoy en el siglo XXI personas que han hablado pero como el último la última persona que se expresó usó algunos adjetivos me veo en la función de contestarles algunas cosas a mis compañeros la primera es que lo que sucede es que yo estoy tratando de reglamentar la inseminación artificial y resulta que en el artículo 42 ¿cómo que se llama el señor que habla ahorita? ¿cómo llama el señor? Ricardo Rueda le estaba explicando algo más a usted que a las personas que lo antecieron un sola palabra la primera yo lo que estoy es reglamentando el artículo 42 no, no, no nadie lo ha llamado es para que ponga oído lo que le quiero significar es que yo estoy reglamentando el artículo 42 inciso quinto donde habla de inseminación artificial por eso el doctor Ospina y usted no pueden decirme cuál es la palabra exacta o la técnica porque yo tengo que salir a reglamentar lo que dice en la constitución y aquí yo no estoy haciendo la ley que reglamenta estoy haciendo ese marco jurídico para que el Ministerio de Salud haga un decreto reglamentario por eso las personas que medianamente saben derechos yo no lo soy saben que yo tengo que ajustarme a una técnica legislativa constitucional por eso tengo que hablar de esa palabra repito porque está en el inciso quinto no puedo hablar de especializaciones porque lo hará el decreto reglamentario y ahí viene el problema de que ustedes no saben de derechos yo pregunté y por eso puedo hablar sobre lo que estoy diciendo ni de técnica legislativa que yo aquí no puedo poner ninguna especialidad lo hará el decreto reglamentario y el tema del que usted habla de la autonomía de la mujer es mucho más absurdo lo que usted me dice porque si una pareja es la que va a ser objeto de esa inseminación en el vientre de la mujer yo lo hago es por términos de filiación porque el padre de ese muchacho para todos los efectos jurídicos va a ser el que está casado con la señora del vientre porque los problemas son muchísimos después si eso no queda claro porque el donante mañana le pueden salir a pedir que sea el padre desde el punto de vista jurídico económico sentimental psicológico lo que usted quiera si eso no queda claramente definido entonces zapatero a tus zapatos gracias señor benetti secretario hay un interviniente si su señoría dispuesto que la doctora aura carolina cuaspud intervenga como última persona para ella representa a que entidad o ella es de profamilia directo dirección proyecto análisis incidencia ahora carolina hasta por 10 minutos su intervención por favor gracias buenos días vengo en representación de la organización profamilia como sabemos la asociación proviene de ser de la familia profamilia es una entidad privada sin ánimo de lucro con 51 años de experiencia en la prestación de servicios en salud sexual y salud reproductiva a través de sus 35 clínicas las cuales están ubicadas pues en el país en 28 ciudades para nosotros es importante el tema de este proyecto de ley porque profamilia dentro de sus IPS anualmente tiene atención a más de 700 mil personas a las cuales les presta el servicio de fertilidad y los servicios de fertilización por lo tanto para nosotros resulta imperativo que estos temas estén tratando en el congreso que se empiecen a sacar a la luz y que por supuesto estemos hablando sobre el asunto seré muy breve en la intervención y haré especificidad en algunos puntos después de haber hecho un análisis detallado del proyecto de ley bueno el proyecto de ley considera que los usuarios de las técnicas de reproducción humana asistida pueden ser personas que se encuentren en óptimas condiciones físicas y mentales a nuestro criterio esto resulta demasiado ambiguo ya que no se define claramente qué condiciones o qué circunstancias se encuentran incluidas en esta categoría por ejemplo el mismo diagnóstico de infertilidad podría llegar a ser catalogado como un menoscabo a las condiciones físicas si bien el proyecto de ley establece que las condiciones de quienes pueden ser receptores se determinan en un protocolo obligatorio determinado por el Ministerio de Salud y Protección Social esos criterios y la espera de dicho protocolo no lo pueden poner en espera a la implementación de los procedimientos esto quiere decir que resulta altamente discriminatorio que se empiecen a condicionar la práctica de las técnicas de reproducción humana asistida de igual modo establecer que ciertas personas no pueden optar o acceder a un tratamiento de reproducción humana asistida como ya lo mencioné es discriminatorio al estar motivado por criterios sospechosos de discriminación como la situación de salud o la discapacidad el acceso a las tecnologías en salud es un derecho reproductivo por lo que no puede excluirse a cierta población del acceso a un derecho de carácter fundamental así la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en el artículo 23 establece que los estados deben garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos sexuales y por supuesto sus derechos reproductivos de igual modo contamos con la ley estatutaria 1618 del 2013 que establece que el sector salud en cabeza del ministerio de salud debe garantizar que los servicios de salud sexual y salud reproductiva sean accesibles para personas con discapacidad además también es necesario resaltar que muchas personas con discapacidad física optan por técnicas de fertilidad como la reproducción humana asistida como una alternativa para ser padres ya que muchas veces la misma discapacidad causa infertilidad o su estado de salud se vería menoscabado ante un embarazo o un parto el proyecto de ley también contempla la posibilidad del uso solidario del vientre en dos circunstancias algo en lo que quiero hacer también hincapié porque resulta limitante a los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas primero lo limita para que sea utilizado cuando una mujer es infertil y segundo cuando una mujer haya sido estereotimizada esta parte del proyecto de ley resulta problemática ya que la posibilidad de optar por el uso solidario de un vientre excluiría a aquellas mujeres cuya salud o vida correrían riesgos en caso de embarazarse o llevarse a cabo un parto lo que quiere decir que se están excluyendo a las personas a que puedan tener derechos sexuales y derechos reproductivos por otro lado también condiciona el acceso a esta práctica a la autorización de la pareja no estamos en contra de la regulación como mencionaba el senador hace un momento sobre la afiliación cosa que nos parece muy importante y es importante que se regule esto que la afiliación es el vínculo que tiene que regularse aquí pero si queremos que se ponga atención en el hecho de que las mujeres también tienen autonomía para decidir sobre sus derechos reproductivos o sea el hecho de que se regule la afiliación cuando se cuenta con una pareja pues por obvias razones tienen que incluir ambas partes pero en el caso de las mujeres solteras que quieran acceder a estas técnicas de reproducción humana pues es discriminatorio que se las se limite a que tengan una autorización por parte de su pareja esto significaría desconocer el derecho a la autonomía reproductiva a la libertad a la autodeterminación al libre desarrollo de la personalidad y dignidad de las mujeres que opten por esta práctica además esta disposición desconocería el derecho a acceder a esta práctica de las personas solteras como muchos de los intervinientes ya lo han mencionado el estado a través de su rama legislativa debe reconocer los tratamientos de la reproducción humana asistida que son definidos como cualquier intervención en salud de baja o alta complejidad que requiere el apoyo de equipos profesionales o técnicos de salud para acceder a la asistencia que busque lograr la reproducción por lo que estos tratamientos no pueden limitarse a la tenencia de un diagnóstico base de infertilidad ya que estos incluyen a aquellas personas con diagnósticos de infertilidad personas con discapacidad física que no pueden someterse a un parto personas solteras y parejas del mismo sexo que por su condición no pueden lograr un embarazo si bien es necesario limitar quienes pueden acceder a los tratamientos para fines de su cubrimiento por parte del estado la redacción del proyecto de ley da a entender que las personas con este diagnóstico son las únicas que pueden y actualmente pueden acceder a estas prácticas hago nuevamente hincapié en que resulta ciertamente discriminatorio para las personas que no se encuentran incluidas dentro de estos dos grupos bajo esta misma lógica también queremos decir y que se modifique el nombre de la Comisión Nacional de Inseminación Artificial Humana ya que esto como el mismo nombre del proyecto de ley excluye otras prácticas de fertilidad o reproducción humana asistida debe recordarse que las técnicas de fertilidad pueden ser de baja y alta complejidad y son mucho más diversas que la inseminación artificial podría proponerse y desde nuestro punto de vista proponemos el nombre de Comisión Nacional de Tratamientos de Reproducción Humana Asistida esto para que no se limite el alcance del proyecto de ley y por ende tampoco el alcance que tiene la Comisión Nacional el proyecto de ley prohíbe la manipulación de embriones para mí es importante resaltar este punto porque entiendo que tenemos una política nacional de sexualidad de derechos sexuales y derechos reproductivos directamente emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social que deviene a su vez del plan decenal de salud y quiero que pongamos un poco de atención en esto porque si existe una política nacional de sexualidad de derechos sexuales y de derechos reproductivos pues tenemos que hacer uso de estas herramientas que el mismo Estado nos está brindando entonces el proyecto de ley cuando prohíbe la manipulación de embriones también puede llegar a vulnerar el derecho de las personas a beneficiarse de los avances científicos siendo este uno de los objetivos que tiene la política en comento voy a citar el objetivo garantizar el acceso de las personas a los beneficios de los avances científicos disponibles para el disfrute de la sexualidad y la reproducción y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y los derechos reproductivos como forma de materialización del derecho a la salud física mental y social en ese sentido el proyecto de ley podría ir en contravía de las políticas públicas en la materia y además podría cerrar puertas posibles a técnicas o tratamientos que pueden contribuir al alcance de la materia en técnicas de fertilidad me parece importante que conozcamos también la política nacional trae muy buenas herramientas en términos de derechos sexuales y derechos reproductivos y dentro de esas herramientas están los avances científicos no podemos cercenar que estamos ya dentro de ciertas exigencias tecnológicas que nos ofrecen actualmente y que tenemos que hacer uso de ellas para los avances médicos y científicos por eso me refiero a la política nacional por último quiero resaltar que el proyecto de ley no se refiere a la autonomía de la madre sustituta ni tampoco se contemplan las posibilidades legales cuando una mujer no pueda llevar a término el embarazo por afecciones en su salud mental o su salud física esto quiere decir que nos parece importante como lo mencioné al principio que se esté hablando este tipo de temas que se empiezan a regular en el campo legislativo este tipo de temáticas sin embargo en el último articulado del proyecto de ley se habla sobre el vientre solidario de la madre y son artículos que si bien tienen mucha importancia pensamos que deberían desarrollarse un poco más no limitar los alcances porque podríamos también con esto desconocer los derechos de otros grupos poblacionales se estaría limitando únicamente los tratamientos y el uso del vientre gracias ahora se han escuchado con atención por parte de la comisión primera cerca de seis ciudadanos muchos de ellos representantes de entidades de gran prestigio se reanuda la sesión formal sírvase señor secretario dar lectura a la proposición con que termine el informe de ponencia sí señor presidente proposición con fundamento en las anteriores consideraciones y argumentos en el marco de la cotidión política y la ley propongo a los honorables senadores de la comisión primera del senado de la república dar primer debate al proyecto de ley número 56 del 2016 senado por medio de la cual se reglamenta la inseminación artificial la procreación con asistencia científica y se dictan otras disposiciones en el texto formulado en el piego de modificaciones con toda atención Armando Benedetti Villaneda se abre la discusión de la proposición que termine en forma de ponencia se le concede el uso de la parada al ponente senador Armando Benedetti no presidente para votar ya yo creo que se había dado el debate la vez pasada dijeron que querían traer unas personas expertas yo más que reconocer déjenme aceptar que puede que tenga algunos baches de conocimiento o ignorancia en el tema por lo tanto con las personas que han venido aquí yo le digo a la comisión que me voy a sentar con ellos en grupo para buscar cómo puede mejorarse el proyecto o en los términos que ellos han venido diciendo porque le insisto yo me he referido a ciertos términos porque están en la constitución no me puedo referir a otros porque si no pues sería inconstitucional el proyecto entonces con base en eso señor presidente yo creo que votemos ya estamos listos para votar venga doctor Luis Fernando Duque para que ayude entonces él es el autor del proyecto entonces votemos enseguida presidente si usted continúa la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia se le concede la palabra al senador Hernán Andrade posteriormente el senador Horacio Serpa gracias presidente en la misma línea que terminó el ponente evidentemente en términos generales salvo una intervención caracterizada la mayoría de las personas en el propósito están de acuerdo en el tema están de acuerdo en la bueno en el propósito pero hay unas críticas muy fuertes y muy ácidas muy fuertes sobre la manera como está concedido el proyecto nadie niega senador Duque el balance de la audiencia es positivo en cuanto a que las personas que intervinieron avalan y resaltan la importancia de elegirla sobre el sobre el tema pero hay doctor Luis Fernando un bloque muy fuerte de los intervinientes en que el tema hay que hacerle una serie de ajustes técnicos sobre la materia yo en estos casos siempre miro el lado de colegaje parlamentario del propósito así que yo estaría dispuesto a darle el voto de confianza pero 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 con mayúscula antes de la plenaria este es un tema muy técnico muy científico tenía la razón la senadora vivía de escuchar a los técnicos a los científicos sobre la materia yo si quisiera dándole la confianza al senador Benedetti que nos garantizaran que esa comunidad científica va a ser que esa comunidad científica va a ser consultada previo a llevar el tema a la plenaria porque fue prácticamente unánime en que el proyecto adolece de falencias en su redacción y en la parte técnica en ese sentido yo me expreso a favor del proyecto por las bondades y el propósito que él tiene pero haciendo esa salvedad de que no es de poca monta las críticas que se le han hecho y quisiéramos que tener la certeza de que van a ser recogidas y acogidas por el ponente previo a la votación en plenaria senadora se le concede el uso de la palabra gracias presidente queridas y queridos colegas en primer término mi respeto y solidaridad con el señor ponente y también con el proponente de la ley señor senador Duque mi distinguido y querido copartidario quiero brevemente decir lo siguiente en la pasada reunión se aprobó una moción para invitar a expertos sobre el tema a objeto de que nos ilustraran sobre un asunto que además de ser jurídico es un tema de salud es una cuestión médica es un aspecto que requiere definiciones científicas etcétera bueno ya los hemos escuchado me pareció valiosa su presencia y el cometido el contenido de sus argumentaciones que todas estas van dirigidas a decirnos es necesario y es importante que se elegile sobre el particular también nos hacen unas indicaciones bastante serias importantes a propósito de lo que podría ser una ley de esta naturaleza en ese sentido me parece que en cambio de precipitarnos hoy a hacer la votación que nos solicita el distinguido poniente se aprovechen estos próximos días para que de hoy en ocho ya ha revisado el proyecto por el autor por el ponente con la participación muy importante de quienes hoy nos han asistido con su sabiduría y sus conocimientos se traiga el proyecto y entonces todos tengamos la seguridad de que lo que aprobemos sea lo que necesita el país personalmente en este momento eso me da mucha más tranquilidad que la otra propuesta gracias señor presidente gracias senadora sucerpa se le concedió la palabra a la senadora Vivian Morales sin duda saludo la iniciativa del senador Duque quien presentó esta propuesta la verdad es necesario que el congreso de la república asuma estos temas y por eso mismo yo pedí que se escucharan expertos y creo que fue muy bueno escucharlos yo traía muchas dudas sobre el proyecto y hoy traigo muchas más tengo una enorme cantidad de dudas que me harían éticamente imposible dar un voto de confianza al proyecto tal como viene porque lo que se ha las observaciones que se han planteado aquí son de gran envergadura por un lado los científicos los médicos que dicen que técnicamente está mal redactado el proyecto que le faltan muchas precisiones por otro lado quienes han venido desde el punto de vista de la bioética a presentar consideraciones yo pienso que es primero que si eso todo se integrara entre primera y segunda vuelta para la plenaria de pronto generaría observaciones de inconstitucionalidad porque van a ser tan profundas las modificaciones que se tienen que hacer que a la plenaria se tendría que llevar un proyecto esencialmente distinto al que estamos votando en el día de hoy por eso pensaría que lo pertinente es lo que ha propuesto el senador Horacio Serpa de revisar el proyecto y en todo caso si deciden avanzar yo sí manifiesto que no puedo votar favorablemente la mayoría del proyecto y especialmente el tema de la maternidad subrogada o el uso de vientres que también es un tema que ninguno de los que ninguno de los invitados formuló y que es profundamente digamos que tiene profundos cuestionamientos desde el punto de vista de la dignidad de la mujer de la dignidad humana y de la reproducción asistida en estos casos entonces yo también sugeriría aquí no se trata de hacer las cosas para que salgan aquí se trata de legislar bien y yo le pediría al senador Benedetti y al mismo senador Duque que nos permitan tener un mayor tiempo y que por favor introduzcan todas estas observaciones y sugerencias para sacar un proyecto que realmente necesita el país senador Armando Benedetti como ponente antes de conceder la palabra a la senadora Paloma Valencia al senador Roberto Gerlein se ha solicitado por parte de los senadores Horacio Serpa y de la senadora Vida Morales aplazamiento de la discusión a través de este proyecto escucho sus razones sus sugerencias y continuamos en el debate de la proposición con que termine el informe de ponencia se le conceder la palabra al senador Armando Benedetti Bueno primero me duele que el doctor Serpa no confíe en que yo voy a tomar nota de lo que aquí se ha dicho no, usted dijo que no no, usted dijo que no que era que era mejor más tranquilidad para la comisión que se recogiera yo insisto en lo que acabo de decir el tema de lo que hablaron algunas personas que es obvio que no les gusta el proyecto que han aprendido no solamente a poner el tema religioso sino otros temas en la mesa es clarísimo señor presidente por eso yo no estoy de acuerdo con el aplazamiento ya dije aquí que se habían tenido que poner unos términos como inseminación artificial porque ese es el que está en el artículo 42 inciso 5 doctora Paloma Valencia entonces lo que les quiero decir es que si hay que mejorar las palabras técnicas que no vayan en contravía de los términos que están en la constitución que son los que se pretende crear un marco jurídico para una reglamentación por eso hace falta por ejemplo como le decía el señor el tema de las especializaciones porque eso tiene que hacerlo es el decreto reglamentario yo lo que quiero aquí hacer es un marco jurídico para que eso no vaya a sobrepasar los límites que haga aquí una ley estatutaria para que se pueda ver para que pueda haber inseminación artificial de resto doctora yo no encontré ningún otro punto en el que usted me diga a mí porque ya le insisto le estoy respondiendo a las personas porque no le gusta el título de hecho creo que el doctor Ospina habló con algunos de mis asesores y creo que entendió la justificación que yo le estoy dando ya aquí mientras que supuestamente íbamos a votar ya estaba hablando aquí con dos asesores y tenía los teléfonos de cada persona para redactar con ellos el proyecto desde el punto de vista técnico que hasta yo admito que es posible que por indonesia no sepa que yo tengo esa falencia de pronto no la tengo porque yo me sigo manteniendo en el sentido de que yo tengo que usar unos términos que estar en la constitución para hacer un marco jurídico para ahora y después el ministerio de salud ese que en el decreto reglamentario tendrá que ir con todos los conceptos técnicos que esta ley no las tiene que tener porque repito estoy haciendo es un marco jurídico y si usted revisa las personas que por ejemplo el señor que hablaba de la autonomía que es lo que me compete a mí aquí de que si un hijo va a salir de una pareja que ha hecho un convenio para una inseminación a la mujer pues el hombre de esa señora o la pareja de esa señora tiene que ser el papá si no después por alguna razón se viola la reserva o a los 20 años sabe quién es su papá y ese señor se ganó la lotería pues ese señor va a tener un problema por haber hecho la lotería por eso es el tema de la filiación que es importantísimo aquí si no el señor tendría dos ¿cómo? no yo sé no es que como usted llegó tarde cuando uno llega tarde a veces repite lo que otras personas ya dijeron es que las personas que vinieron aquí a hablar sobre el tema yo lo sé pero hay que ponerlo aquí en el marco señora Paloma se le concede el uso de la palabra una vez termine el ponente es que para que no me va a decir lo que ya me dijeron eso fue lo que dijeron algunas personas que decían que no tenía que haber la filiación sino que la mujer en su autonomía podía entonces buscar la inseminación artificial sin ningún visto bueno del hombre porque eso iba contra la autonomía es para que usted sepa el concepto por el cual me estaban atacando por lo cual yo estoy contestando este proyecto tiene perdón perdón le concedo la interpretación un minuto senador Gerlein este proyecto como bien lo saben tiene 44 artículos y se han radicado hasta ahora cerca de 15 proposiciones modificativas supresivas y aditivas de este proyecto de ley continúa la discusión con la de la proposición con 14 falta uno falta uno quien falta por votar ya sirvase señor secretario cerrar el registro y anunciar el resultado de la votación señor presidente me permite informarle que el articulado con la modificación al artículo 12 ha sido aprobado con el siguiente resultado por el sí 14 por el no de lectura el título señor secretario título por medio de la cual se regulan los principios de paridad alternancia y universalidad contemplados en la constitución política para la consecución efectiva de la igualdad real de las mujeres en la representación política y en los cargos directivos de la rama del poder la rama de los órganos del poder público y se dictan otras disposiciones está leído el título señor presidente en consideración el título anuncio que va a cerrarse queda cerrado aprueba la comisión el título leído por el señor secretario y que este proyecto de ley continúe su trámite en la plenaria del senado sirvase abrir el registro señor secretario pueden votar honorables senadores el título y la pregunta ¿quieren los senadores presentes que este proyecto sea ley de la república? Senador Benedetti si es tan amable nos colabora con su voto senador Gerley nuevamente senador Manuel Enrique nos colabora con su voto señor presidente si su señoría lo considera falta el senador Andrade sirvase señor secretario cerrar el registro y anunciar el resultado de la votación del título y la pregunta que se ha hecho a los miembros de la comisión primera si quieren que este proyecto siga siendo nuevamente de ley de la república señor presidente la votación ha sido la siguiente por el sí 14 con el voto manual del senador Rangel y por el no cero de el título y la pregunta si la comisión quiere que este proyecto sea ley de la república yo creo se designa como ponente a la senadora Dores Clemencia Vega y se le concedió un término de ocho días para presentación de la ponencia se le concedió el uso de la palabra a la senadora Dores Clemencia Vega y después a la senadora Armando Benetti gracias presidente quiero agradecerle a nombre de la bancada de mujeres del congreso el apoyo y el acompañamiento para la aprobación de este proyecto de ley estatutaria y esperamos que para la plenaria sus bancadas nos apoyen en este proyecto tan importante para lograr esa paridad e igualdad que queremos como partícipes de esta sociedad las mujeres que se nos tengan en cuenta en los diferentes espacios de la vida política, social, económica y cultural del país muchas gracias señor presidente gracias senador Dores Clemencia moción de orden para el senador Armando Benetti presidente mire yo soy ponente del tercero y del cuarto punto y yo entonces pues renunciaría a ese orden que está establecido para que se discuta y se debata el tema del doctor Rangel que quiso cambiar la orden del día pero por favor para que usted me ayude aunque sea con el tema de la participación política de servidores públicos para que para la próxima sesión para que es un un cambio señor Armando Benetti si le entiendo logro comprender su moción de orden que aplacemos para el día de la próxima sesión el proyecto número tres y cuarto del día e iniciemos la discusión y aprobación del proyecto de ley número quinto del día que es el proyecto de acto relativo número cinco del dos mil dieciséis el orden del día ya fue aprobado esperamos la modificación que usted radique senador Benetti para proceder ¿ya la radicaron? senador Benetti ¿por qué no radica la proposición del orden del día? esperamos en secretaría la proposición del orden del día del senador Benetti y procedemos a votar esta colencia vuelve y radica la Rangel el senador Rangel ha radicado nuevamente una proposición que la suscribe el senador Armando Benetti y también la suscribió sirve la lectura señor secretario si señor presidente modifique el orden del día de la comisión primera del senado para el día martes ocho de noviembre del dos mil y seis para que el proyecto acto relativo cinco del dos mil dieciséis por medio del cual se robó la constitución política de Colombia en lo relativo a la remuneración de los miembros del Congreso de la República se ha discutido de tercero en el punto lo firman el senador Alfredo Rangel el senador Carlos Fernando Motoa Solarte y el senador Armando Benetti Villaneda y el senador Manuel Enrique Rosero en consideración la proposición leída anuncio que va a cerrarse queda cerrado aprueba la comisión primera ha sido aprobado por unanimidad señor presidente siguiente punto del orden del día señor secretario de conformidad con lo aprobado continuaríamos con el proyecto de ley número cinco del dos mil dieciséis acto legislativo número cinco del dos mil dieciséis antes de iniciar este debate le permito informarle señor presidente que el honorable senador Doris Clemencia Vega Quirós radicó un impedimento si su señoría lo considera le damos lectura sirva se da lectura al impedimento suscrito y radicado por la senadora Doris Clemencia Vega que se está retirando del recinto de la comisión primera el salario de congresistas que ya su señoría se le negó el impedimento en virtud del proyecto acto legislativo número cinco del dos mil dieciséis senado por medio del cual se reforma la cuestión política de Colombia en lo relativo a remunerando los miembros del Congreso de la República que está debatiendo y votando un tema relacionado con los intereses del cargo que ostento como senadora de la República y con el efecto de limitar cualquier tipo de investigación o demanda judicial como los gastos probables en que pueda incurrir la defensa de estos procesos que ocasionan presento formalmente impedimento para advertir y votar este proyecto acto legislativo solicito a la honorable mesa electiva de la Comisión Primera de Senado someterlo a consideración cordialmente Doris Clemencia Vega En consideración el impedimento suscrito por la senadora Doris Clemencia Vega le dio por el señor secretario anuncio que va a cerrar se queda cerrada aprueba la comisión sirva señor secretario abrir registro para votar el impedimento suscrito por la senadora Doris Clemencia Vega Pueden votar honorables senadores el impedimento dos y tres no Senador Benetti Senador Jaime Amín falta su voto para este impedimento Senadora Claudia López falta su voto señor secretario sírvase el impedimento Senadora Claudia López falta su voto Senadora Claudia López su voto por favor cierra el registro señor secretario y anuncia el resultado señor presidente el impedimento de la senadora Doris Clemencia Vega ha sido negado con el siguiente resultado por el sí o por el no 11 hay más impedimentos radicados en secretario no señor presidente antes de antes de continuar con la discusión de la proposición contra el minio informe de ponencia se había aprobado en la sesión anterior una proposición suscrita por el senador Juan Manuel Galán para invitar al Contralor General de la República a que presentara un concepto y un informe y una posición sobre este proyecto de acto relativo sí vale sírvase señor secretario dar respuesta dar lectura perdón a la respuesta que ha enviado el señor Contralor General de la República doctor Carlos Fernando Motoba Solarte presidente comisión primera senado de la República he recibido sumable invitación a participar en el debate de control político en el seno de esa comisión el próximo martes 8 de noviembre con el fin de emitir apreciaciones sobre el proyecto acto legislativo 2 de 2016 por el cual se modifica el artículo 186 de la Constitución Política y el proyecto acto legislativo 5 del 2016 por medio de la cual se reforma la Constitución Política de Colombia en lo relativo a la remuneración de los miembros del Congreso de la República al respecto manifiesto 1 esta entidad a través de la delegada de Economía y Finanzas Públicas preparó estudio de impacto económico del proyecto que reduce el salario de los congresistas este derecho de petición por parte de la senadora Claudia Nayibe López la cual fue enviado documento anexo 2 me encuentro impedido para intervenir en el debate que se llevará a cabo en la Comisión Primera del Senado por cuanto el salario del Contralor General de la República se encuentra atado a la remuneración de los congresistas lo cual se propone reducir el decreto 241 del 2016 por el cual se fijan las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo de la Contraloría General de la República y se dictan otras disposiciones en su artículo segundo determina la prima especial de servicio a que se refiere el artículo 15 de la ley cuarta del 92 es aquella que sumada a los demás ingresos laborales iguales a los percibidos en su totalidad por los miembros del Congreso sin que en ningún caso lo supere las anteriores relaciones solicito excusarme de asistir a tan importante debate cordial saludo Edgardo José Maya Villazón Contralor General de la República dale ayuda a la respuesta del señor Contralor considera entonces senador Jombregala en el Contralor que se encuentra impedido para participar del debate o rendir informe del proyecto de acto relativo número 05 del 2016 sin más considero consideraciones por parte de la Secretaría se le concede la palabra al ponente senador Alfredo Rangel y se abre la discusión de su proposición gracias presidente este proyecto busca esencialmente cerrar la brecha entre los el conjunto de los trabajadores del Estado y la remuneración de los congresistas que como aquí ya se ha insinuado pues es una referencia para la remuneración de los miembros de las altas cortes del fiscal general del procurador del contralor general de la nación lo que se quiere es que el salario de los congresistas tenga una reducción gradual en términos reales durante los próximos cuatro años de tal manera que la forma como se está que se está la fórmula que se está aplicando hoy para incrementar anualmente el salario de los congresistas sea modificada mediante este acto legislativo dado que está señalado por constitución esa esa fórmula se buscaría entonces que el salario de los congresistas en los próximos cuatro años no se incremente mediante el cálculo de el promedio porcentual del incremento de los trabajadores públicos sino que su incremento en los próximos cuatro años esté dado por el incremento en pesos de el salario mínimo legal para comprensión de los televidentes suponiendo que para el año entrante o este año el salario promedio incremento de salario promedio de los trabajadores del estado sea del 10% el incremento del salario de los congresistas sería de dos millones ochocientos mil más o menos pero si el incremento del salario mínimo en pesos este año digamos equivale a unos ochenta o noventa mil pesos el incremento propuesto acá para el próximo incremento de los congresistas no sería de dos millones ochocientos mil como sería si no se modificara nada sino sería un incremento de sencillamente ochenta mil pesos eso durante los próximos cuatro años para decirlo de manera muy llana de hecho eso equivale obviamente a una disminución del poder adquisitivo de los congresistas dado su nivel salarial y al cabo de los cuatro años significaría una reducción en términos reales del salario de los congresistas de cuarenta millones que es actualmente a treinta de cuarenta salarios mínimos perdón de cuarenta salarios mínimos que es actualmente a treinta y dos salarios mínimos es decir casi una reducción de el veinticinco por ciento en términos reales pasaría a pesos de hoy el salario de los congresistas no sería de veintisiete millones de pesos sino de veintiún millones de pesos esta propuesta pues es absolutamente constitucional legal la corte constitucional como les señalaba en el anterior debate tiene varias sentencias que hacen posible una disminución de el del salario real en determinados casos especiales es decir la corte constitucional señala que se puede legalmente limitar el derecho a mantener el poder adquisitivo de ciertos niveles salariales obviamente no de todos no estamos hablando aquí del salario mínimo legal ni mucho menos en una sentencia de la corte constitucional la sentencia 9 11 del 2012 dice el mantener el poder adquisitivo de los salarios bajos ha dicho esta corporación tiene el carácter de intangible intangible en razón a la protección constitucional reforzada por la constitución que la constitución les dispensa por el contrario quienes ganan más salarios quienes ganan salarios más altos no son necesariamente sujetos de una protección salarial reforzada y su derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario puede recibir distinto tratamiento siempre que sea razonable y otra sentencia de la corte constitucional la sentencia 1017 del año 2003 señala a la letra la progresividad de las cargas que se imponen en relación a la limitación del derecho a mantener el poder adquisitivo del salario se justifica en los principios de solidaridad y de igualdad sustancial según tales principios quienes más tienen o reciben tienen mayor capacidad de contribuir no sólo a financiar los gastos del estado sino también a soportar en mayor medida limitaciones a sus derechos de contenido socioeconómico si ello fuera necesario para mantener o crear las condiciones que permitan al estado a que el estado cumpla sus fines sociales en especial respecto de los menos favorecidos es decir estas sentencias de la corte constitucional respaldan esta proposición en el sentido de que esta limitación al derecho de mantener el poder adquisitivo no es un derecho universal está limitado para quienes recibimos los mayores salarios en particular dentro del estado ¿cuál es la justificación? pues hay una brecha muy grande entre estos salarios que estamos recibiendo los congresistas las altas cortes los quienes están al mando los organismos de control la del fiscal y el resto de los trabajadores del estado y el resto obviamente de los colombianos podríamos hacer unas comparaciones que son muy fáciles de hacer en el sentido de cuántas veces es el salario de los congresistas con relación al salario promedio de los colombianos y vamos a ver que puede ser 40 veces superior o algo por el estilo obviamente que hay una brecha muy grande intentamos cerrar progresivamente esa brecha podríamos presentar una propuesta de reducción del salario de los congresistas a la mitad o a una tercera parte de lo que es en la actualidad y una reducción súbita para el año entrante de ese salario con el convencimiento de que eso pues no sería aceptado por el congreso y esta sería una propuesta más que iría al baúl de los recuerdos de igual manera pues consideramos que sería poco digamos aceptable en términos legales esa reducción súbita que no implica de ninguna manera un incremento así sea mínimo del salario para el año entrante que es digamos el espíritu de lo que ha señalado la corte constitucional que se suba el salario pero no se suba en una proporción suficiente para mantener el poder adquisitivo hacemos esta propuesta gradualista una propuesta moderada una propuesta si se quiere sensata que podría eventualmente ser aceptada por el congreso de la república y que cumple con los principios de proporcionalidad y de temporalidad que ha señalado la corte constitucional proporcionalidad porque pues es una reducción gradual que busca reducir en esa proporción de cerca del 25% del salario y es temporal porque solamente regiría durante los próximos cuatro años a partir de el cuarto año pues volvería a aplicarse nuevamente la fórmula que ha venido rigiendo para el incremento del salario de los congresistas y de los altos magistrados y de quienes dirigen los organismos de control del estado y la fiscalía la austeridad fiscal pues es una contribución así sea mínima a la austeridad fiscal que requiere el país en vista de la inmensa brecha fiscal que se está viviendo y es también pues una contribución a una disminución de la brecha salarial y a una mayor equidad social en el país son muchos los proyectos que en el pasado han intentado hacer estas modificaciones no han tenido éxito la opinión pública está reclamando un gesto un gesto de parte del congreso nacional que sea considerado con relación a la situación de la mayoría de los trabajadores y de los empleados en el país y este gesto yo creo que sería muy bienvenido por la opinión pública recuperaría la imagen del congreso nacional en ese propósito de contribuir a la austeridad fiscal y a una mayor equidad entre los colombianos por el contrario pienso que si este proyecto no se aprueba pues creo que la opinión pública no se lo va a cobrar la opinión pública no entendería cómo es posible que no haga este congreso una contribución a esos propósitos de austeridad y de equidad y creo que el congreso tendría un mal resultado de no aprobarse este proyecto por eso lo llamo estimados colegas a que le demos una aprobación y nos permitan sustentar esta propuesta en la plenaria del senado estamos prácticamente en el límite de hacerlo y creemos insisto que sería una buena actitud una demostración de buena voluntad por parte del senado de la república en el fin de esta legislatura gracias presidente gracias senadora feo rangel como ponente debo recordar a esta comisión como presidente pero debo recordar a esta comisión que ya es la segunda sesión que debatimos este proyecto acto relativo en la sesión del martes anterior intervieron todos los partidos políticos que tienen asiento en la comisión primera así que yo creo que la ilustración ha sido adecuada a esta comisión sirva si el señor secretario continúa la discusión de la proposición que termina el informe de ponencia se le concede el uso de la palabra a la senadora Claudia López y después al senador Roberto Jarlein gracias presidente pues no yo no creo que haya una suficiente ilustración presidente entre otras cosas porque aquí lo que ha habido es un engaño sistemático dentro de la comisión y por fuera de la comisión y hay varias víctimas de este engaño en el debate pasado el doctor Serpa por ejemplo dijo que iba a votar favorablemente este proyecto porque este proyecto reducía el salario de los congresistas falso doctor Serpa usted es uno de los incautos engañados por la manera como se presenta este proyecto los congresistas hoy nos ganamos casi 28 millones de pesos y si se aprueba este proyecto el año entrante nos vamos a ganar los mismos 28 millones de pesos eso no es ninguna reducción es un congelamiento y de hecho lo que está diciendo el senador Rangel que los ciudadanos nos van a agradecer muchísimo porque lo que les estamos mandando decir con este proyecto es que agradezcan que no nos van a ganar 31 una interpelación para el senador Aracios Serpa concedida senador Aracios Serpa no me llame tan olímpicamente mentiroso distinguida senadora es que lo que yo pretendí decir y lo aseguro es que el proyecto automáticamente elimina los reajustes salariales ok y eso quiere decir que hay una disminución en el ingreso yo no estoy defendiendo el ingreso ni mucho menos entre otras cosas porque dije apropiadamente no estoy legislando para mí a mí ya no me quedan ni votos ni tiempo de manera pues que cualquier decisión que se tome no me afecta para nada además le quiero contar después de 45 años desde el piso del estado soy pensionado o sea que puedo resucitar hoy mañana tengo un ingreso no mi preocupación pero reitero que voy a votar afirmativamente continúe senadora Claudia López este proyecto deja la misma base que es lo que es exorbitantemente alto e injustificado la base del salario de los congresistas el porcentaje de incremento no es lo exorbitante el porcentaje de incremento está un poco por encima de la inflación pero es la base la que hace que tengamos aquí una diferencia de 36 veces con lo que se gana cualquier colombiano si realmente quisiéramos cerrar la brecha de salarios no solamente hay que modificar el porcentaje de crecimiento sino la base yo lo creo francamente si ustedes aquí alguno cree que los ciudadanos van a felicitar porque les vamos a decir vea señores nos vamos a ganar los mismos 28 millones de pesos el año entrante y agradezcan que no nos vamos a ganar 31 ese es nuestro gran gesto de ahorro a mi francamente me parece que eso es una burla si se trata de interpretar lo que piensan los ciudadanos bueno 141 mil ciudadanos firmaron un proyecto que aquí no se ha querido debatir que propone reducir el salario de los congresistas y reducirlo con un criterio técnico no congelarlo en los mismos 28 millones de pesos para decir que esa es nuestra gran contribución generosa seguirnos ganando 28 millones de pesos sino unificar en un tope de 25 salarios mínimos que no es exactamente ninguna tontería sino lo mismo que se ganan los ministros hoy unificar en ese tope salarial los ingresos de los ministros de los altos funcionarios del estado de los que depende el salario de los congresistas y de los salarios de congresistas eso si es un ahorro eso además implica bajar tanto la base como el incremento del salario porque el incremento seguirá estando atado a lo que determine se determine cada año como incremento basado en la inflexión del salario mínimo si el salario mínimo de los colombianos sube en 7% por decir algo porque esa es la cifra que se considera que salvaguarda el costo de vida pues en eso mismo subirá el salario de los congresistas hoy el salario de los congresistas sube más de lo que sube el salario mínimo entonces la brecha se genera por las dos vías y este proyecto solo corrige una y además la corrige temporalmente entonces dentro de cuatro años cuando haya menos atención volvemos a la fiesta en la que el gobierno empieza a subirle el salario a los congresistas para consentirlos esto funciona mal entre otras cosas porque quien va fijando el salario es una entidad que tiene todos los conflictos de interés con este congreso que es el gobierno nacional el gobierno nacional es el que está interesado en venir aquí a consentir cuando no comprar congresistas y lo hace de diferentes maneras e ir incrementándoles el salario ha sido una de esas maneras con el agravante de que eso se vuelve como gasolina es un incendio porque no solamente sube el de los congresistas sino que sube el de los magistrados sube el de los altos funcionarios etcétera y por esa vía tenemos hoy una triple problema la base es muy alta el porcentaje de crecimiento es más alto que el salario del resto de los colombianos eso infla automáticamente el salario de otros servidores del estado que además han decidido como en el caso de los congresistas que aquí hay ese incremento no se da como base salarial sino que se da en primas técnicas y en primas de servicios que además de todo apreciados colombianos están licentas de impuestos entonces aquí no solamente se suben el salario sino se lo suben de manera tal que no le pagan impuestos al fisco como debería pagarle cualquier otro salarial es una es una trampa por cuatro vías por cuatro vías esas cuatro vías se tendrían que poder corregir en un proyecto serio este proyecto sin duda no lo es claro es popular entre los congresistas porque les mantiene los privilegios créanme que es cero popular entre los ciudadanos los ciudadanos entienden que esto es una bofetada y una burla y no vayan a creer por un minuto que nos van a salir a felicitar porque nosotros tan magnánimos decidimos que la gente se siga ganando 690 mil pesos de salario mínimo mientras nosotros nos ganamos 28 y que ese es nuestro acto de magnanimidad en este momento de crisis fiscal eso no lo va a agradecer nadie por obvias razones porque no solamente no es un acto magnánimo sino que es una burla pero además no soluciona los problemas de fondo insisto que son cuatro la base el incremento que se tome como referencia para otros cargos y que la porción que crezca sea la porción que está exenta de impuestos eso es lo que se ha venido haciendo aquí y entonces los congresistas los magistrados el señor contralor que mandó esa carta tiene generosas primas técnicas que constituyen casi el 50% de su salario y esa prima técnica o prima de servicios está exenta del pago de impuestos está exenta del pago de salud está exenta del pago de contribuciones a pensiones entonces aquí no solamente nos ganamos más sino que pagamos menos impuestos que lo que pagaría cualquier asalariado que no pueda hacerse la autotrampa de declarar la mitad de su salario primas exentas de impuestos y de pagos a la seguridad social de manera que francamente yo les pido que tomemos este tema con seriedad y demos un debate a fondo que esto sea más popular en el congreso o en la comisión primera no quiere decir que es lo que el país está esperando de ninguna manera lo que el país está esperando es que este congreso rinda cuentas trabaje más ahorre más que tenga un salario proporcional al del resto de congresos de América Latina y que tenga un salario proporcional al de los ministros de despacho por ejemplo yo hice una consulta en mi cuenta de twitter y la gente es mucho más sensata de lo que ustedes creen la consulta era muy clara que preferiría congelar el salario en 28 millones de pesos como propone el senador Rangel dejarlo y fijarlo en un tope de 25 salarios mínimos como proponemos nosotros o incluso reducirlo aún más ustedes podrán pensar que sería muy popular que la gente quisiera que aquí se ganaran uno o dos salarios mínimos no, esa no fue la opción mayoritaria solamente un 46 7% de la gente dijo que debería ser menos de 25 salarios mínimos la mitad de los que consultaron y que esto lo respondieron 10 mil personas dijeron que les parece bien el tope de 25 si se iguala con el de los demás funcionarios y el de los ministros porque hay un solo rango y un solo criterio de base de incremento de la base y de incremento porcentual con lo cual paramos el de sangre tanto en el congreso como en el resto del estado y solo un 3% solo un 3% de los ciudadanos consultados sobre este tema le parece que es un gran acto de generosidad congelarse el salario en 28 millones de pesos por 4 años y después seguir en la misma fiesta y no tener ningún criterio técnico de manera que yo si les pido sensatez le pediría a la secretaria que anuncie que hay una proposición sustitutiva en este sentido y que la votemos primero porque lo que esta comisión va a tener que decidir sobre este tema es si alguien hace algo serio o hace una burla algo serio es regular los cuatro problemas que hay por vía constitucional se pueden regular dos de esos cuatro la base y el porcentaje de incremento por vía legal y reglamentaria se podrían ajustar los otros dos que es para quienes más opera y que no esté exenta de impuestos pero le quiero recordar a los colombianos que aquí no solamente es enormemente alta sino que además está hecha de manera tal que esa porción más alta esté exenta de impuestos y de contribuciones a la seguridad social así que le pido a la secretaria poner en discusión mi proposición sustitutiva y que abramos el debate sobre la misma continúa gracias senadora Alfredo López continúa la discusión de la proposición con que termine el informe de ponencia suscrito por el senador Alfredo Rangel se le concede el uso la palabra al senador Roberto Gerlein gracias señor presidente yo me temo en este proyecto como en muchos otros yo voy a ser la voz de la discordia porque no voy a votarlo afirmativamente y creo que es equivocado en términos constitucionales aceptar las modificaciones que se proponen a la carta política de la nación creo que en esta oportunidad voy a ser masacrado porque el silencio de mis colegas en esta convención primera este silencio que estoy viendo lo estoy viendo ni siquiera oyendo me indica que las simpatías de los colegas está en el recorte de sus propios sueldos pero no solo eso está en el desconocimiento de un artículo base de la constitución hay un artículo que es el artículo ciento ciento cincuenta y es el ordinal es el ordinal 19 en su parágrafo e que dice fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de los miembros del congreso nacional y de la fuerza pública es decir después de mucho eso lo conversamos la vez pasada después de mucho tiempo de buscar una fórmula para que la opinión pública quedara satisfecha para que el congreso quedara satisfecho para que la sociedad colombiana en general quedara satisfecha les encontró en la constituyente un artículo cuya redacción acabo de leer este no fue un invento del senador Gerlén no fue un invento del senador Benedetti no fue un invento de los miembros de esta comisión no fue un invento de la doctora Doris este fue un invento de la constituyente ahí en la constituyente estuvieron presentes todas las fuerzas políticas de la nación partido liberal partido conservador los partidos de izquierda la gente sin partido todos los matices políticos de la nación estuvieron presentes en la constituyente y este artículo que fue discutido y debatido fue el resultado del consenso de las fuerzas políticas de la nación sin memoria me lo me es infiel en ese en la mesa directiva de esa de la constituyente estuvo Álvaro Gómez estuvo Horacio Serpa estuvo Navarro Wolf estuvieron personas que tenían y tienen reconocida capacidad política y capacidad legislativa este artículo nadie está pidiendo que se renueve ni que se modifique es que las las reformas constitucionales y las reformas legales deben deben obedecer algún principio algún querer de la nación alguna vocación de la comunidad uno no sale a la calle a pedir que se reforme este o aquel artículo de la constitución uno sale a la calle a pedir que se modifiquen los artículos cuando hay un consenso por lo menos entre entre los medios de comunicación hoy no existe hoy no existe ese consenso no existe el deseo de cambiar el ordinal 14 en su parágrafo e más aún yo me pregunto si dado que este artículo tiene un un mandato constitucional del constituyente primario yo me pregunto si el congreso como constituyente derivado puede cambiar su sueldo cambiar las variables del sueldo y dejar de lado el mandato constitucional que la carta política trae no estoy seguro para no decir que estoy absolutamente inseguro en que en que en que iniciativa nos apoyamos para que esto se recoja pues yo no lo sé esa es la verdad pero pero no no encuentro no encuentro la similitud de los sueldos del congreso con ningún otro funcionario fíjese senador Serpa a nosotros nos pagan por hacer elecciones recibimos un dinero que sale del erario público porque la gente la gente reconoce que no se pueden hacer elecciones sin una financiación y sin una financiación del Estado a mí me llegó una cantidad de dinero por los votos que logré consolidar y a todos los que estamos aquí les llegó una cantidad de dinero por los votos sí como no interpretación concedida para el senador Juan Manuel Galán no muy breve señor presidente es que el senador Gerlein toca un punto bien importante que es otra cosa que está como en el limbo en la ley o sea así como los sueldos están un poco en el limbo no se sabe qué criterios aplican para los del poder judicial ni para el poder ejecutivo ni para el congreso ahí veíamos como los funcionarios del poder ejecutivo se cuadran entre comillas senadora Claudia López el sueldo a punta de viáticos semanales nacionales o bueno y les pagan la gasolina y bueno una cantidad de cosas que la gente cree que al congreso le pagan y es falso es mentira es falso pero el punto que me motiva la interpelación es ese tema de la reposición de votos sobre eso también hay un limbo mucha gente no sabe si eso se recibe a título de deuda o sea de cosas que uno debía en los bancos y la reposición la usa para pagar sus deudas o si eso es un extra y que le entra por el número de votos que obtuvo es una cosa como rara también hay un limbo que no ha sabido responder ni el consejo nacional electoral ni la registraduría ni el consejo de estado que valdría la pena que se aclarara a título de que recibe uno la reposición de votos si es por una deuda o simplemente por el número de votos que sacó que pues es un extra que le estaría entrando esa era la la interpelación gracias presidente continúe senador de los que piensa es una bonificación que el estado le da al congresista que obtuvo un determinado número de votos yo no creo que sea una deuda yo creo es una reposición le están diciendo el congresista como usted se gastó un determinado un determinado una determinada cantidad de dinero el estado le reembolsa hasta la cantidad de dinero que usted inventó o que usted gastó mientras le reponen le reponen el resto de los de los de los gastos de la campaña electoral es que el único el único empleo de la nación que demanda que demanda un trabajo nacional es el congreso es el senado que los senadores tenemos que hacer campaña en Guajira tenemos que hacer campaña en el Amazonas tenemos que hacer campaña en el Valle del Cauca tenemos que hacer campaña en el exterior en el exterior y no hay no hay congresista que tenga por lo menos que yo conozca suficiente respaldo económico personal para que de su bolsillo se gaste todo ese dineral que demanda unas elecciones de congreso y particularmente de senado no se puede no se puede comparar la condición del senador o del representante con la con la condición de un ministro nombrado y pagado totalmente diferente no puede usted no puede comparar los emolumentos de un diplomático de un embajador nombrado con los con los gastos que tiene un congresista para enfrentar el reto de su elección si hay situaciones distintas según los partidos el partido del centro democrático por ejemplo presentó una lista única cerrada y recibió de esa manera la tesorería de ese partido recibió unos emolumentos importantes y a nadie se le ha ocurrido decir que eso era un despropósito no es ningún despropósito al contrario estamos muchos de nosotros estamos pensando en la conveniencia de que el Estado financie la totalidad de los gastos electorales para que no sea el poder del dinero particular el que se imponga para que no sea quien tenga más dinero el que más logre por lo menos publicidad electoral desde que yo estoy aquí hace mucho rato después de después de esta reforma andamos demandando el voto obligatorio estamos demandando la conformación de las listas integrales estamos demandando la financiación de las elecciones todo con cargo al Estado todo no veo no veo hoy no veo hoy por qué y me perdona el señor ponente no veo hoy por qué vamos a dar este salto de canguro no veo por qué hoy vamos a olvidarnos de que llevamos mucho tiempo demandando una solución por parte del Estado a esta temática no veo por qué vamos a pasar por encima de la constituyente no veo por qué es malo no veo por qué es malo que el Estado con los distintos las distintas ramas del poder público se pronuncie sobre este asunto porque en el sueldo del congresista intervienen todos los poderes públicos interviene el Congreso aquí estamos legislando sobre este asunto por equivocación el Congreso el Congreso establece además una ley marco a iniciativa del gobierno y la ley marco fija los parámetros sobre los cuales debe liquidarse la acción del Estado la acción del gobierno entonces interviene el gobierno interviene el legislativo y también establece también interviene supongo yo la el 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 poder judicial yo no veo entonces señor presidente que esto sea bueno creo que es inconveniente revisar todo lo que se hizo en la constituyente revisar todo lo que ha sido la historia nacional todo lo que ha sido las necesidades del congresista quien 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 leyó en el tiempo o en el heraldo o en cualquier periódico quien leyó en un editorial diciendo que había que era bueno para el país que el país estaba demandando que se cambiaran las motivaciones de los salarios de los congresistas que el Congreso se iba a hundir porque se mantuviera lo que la constitución dice desde el año mil novecientos setenta y uno noventa y uno perdón el Congreso el Congreso no está demandando no está no no necesita convocar a la gente para saber que lo que hizo la constituyente está bien hecho está bien hecho lo que con la mejor de la buena fe el ponente y el autor del proyecto presentan esta iniciativa no no me parece a mí lo conveniente cambiar la constitución para darle al Congreso porque es lo que vamos a hacer cambiar la constitución cambiar el mandato del constituyente primario cambiar lo que el parlamento la constituyente pidió por abrogarnos la facultad para fijar nuestros sueldos ese sí que es un error porque ese sí es criticable ahí nos estamos autocolocando el sueldo aquí lo está colocando las tres ramas del poder público el constituyente primario aquí estamos mirando cuál es la situación nacional yo no recuerdo cuánto ganan los miembros de la junta directiva del banco de la república pero tengan la seguridad de que gana bastante más que nosotros bastante más que nosotros y hay mucho empleado público que gana más que el Congreso entiendo que por ahí circuló en una edición pasada una nota que establecía la posibilidad de que no pudiesen existir salarios mayores a los que fija la ley para un congresista como como decían en mi tierra eso se lo galletearon hace rato hace mucho rato los distintos funcionarios públicos ganan más que el congresista entonces señor presidente yo con todo respeto con todo respeto por el autor y el ponente con todo respeto por los amigos míos que vayan a votar esta equivocación anuncio mi modesto voto negativo gracias senador roberto jerling continúa en discusión la proposición con que termine el informe de ponencia suscrito por el senador Alfredo rangel anuncio que va a cerrar la discusión se le concede el uso de la palabra al ponente senador Alfredo rangel presidente aquí no estamos diciendo mentiras no estamos poniendo trampas cuando a cualquier trabajador público privado se le congela la remuneración de año a año y no se reconoce el incremento del costo de la vida eso significa en términos reales una baja del salario eso lo sabe cualquier estudiante de primer semestre de economía pero lo sabe cualquier trabajador cualquier empleada del servicio doméstico sabe que si no les suben de un año a otro su salario y si se lo congelan de esa manera durante cuatro años no uno ni dos sino cuatro años pues eso significa una baja del salario real real la gente sabe que en pesos que en pesos lo importante no es el número de pesos es lo que pueden comprar esos pesos realmente en el mercado le concedo la interpelación senador la interpelación perdón la autoriza la presidencia senadora andrade tiene luce la palabra así ves presidente con autoridad la concede su señoría yo no puedo votar y voy a votar positivamente el informe de ponencia sin sin decir dos tres temas lo voy a votar porque si constituye una disminución en los próximos cuatro años de no menos del 20% del salario en un promedio del 5% anual lo voy a votar pese a la imperfección del sistema político porque viniendo del centro democrático es valioso la iniciativa pero los costos de campaña de la una única una lista única cerrada son infinitamente inferiores a los costos de la lista abierta eso es así demostrado y demostrable por eso de todas maneras lo hable que ustedes lo lo traigan y porque eso ha llevado a que con la senadora Claudia López y con otros colegas intentemos senador si el poste nos acompañó en la lista única cerrada porque eso abarata los costos no lo hemos conseguido y allí los amigos de la corte constitucional también viven pendientes de tumbarnos lo que aquí aprobemos tres porque hay un consenso buena parte del país en que debemos ir en esta reforma electoral hacia una financiación pública de campañas financiación pública que hoy no no se da es extemporánea y nunca es equitativa ya terminó presidente y cuatro el tema central por lo que lo voto antes de ponerme a hacer las cuentas cuando Juan Manuel Corzo quiso hacer las cuentas de la gasolina jenador galán lo masacraron mientras Corzo hacía las cuentas de la gasolina se ganó la permanente la salida permanente en la luciérnaga nuestro querido colega Corzo y las cuentas de Corzo son ciertas usted como presidente el senado recibe cuatro millones de pesos en gasolina y se gasta seis o siete con todas las seguidoras y toda la parafernalia hay un presidente del senado pero mientras usted explica eso está masacrado pero lo que lo voy a votar la razón central de votar en su informe doctor Beltrán doctor Rangel es la pérdida de legitimidad del congreso ante la opinión pública cuando se anuncia por el medio de comunicación cuanto es el alza del salario mínimo y cuanto es el aumento del congresista ahí la llevamos perdida porque la inflación de este año que va a estar rondando los nueve y usted hizo la cuenta exacta a nosotros nos promedian una fórmula aritmética va a estar cercana al 10% y esto y esto va a pasar porque este acto legislativo si trasciende y surte tal va a terminar aprobado es en junio entonces imagina la masacrada en diciembre en enero cuando el salario mínimo suba 100 mil pesos y el aumento salarial suma 2 millones y medio atengámonos lo que nos va a pasar en diciembre de enero y que causa eso la mayor pérdida de legitimidad del congreso de colombia eso le causa un impacto directo al congreso y al al congresista bajo la tesis de Gerlein la gente no quiere el congreso y quiere sus congresistas a mi eso ni me quita ni me pone para que me vuelvan a elegir si es que me volviera a presentar que no me vuelva a presentar sino la pérdida del congreso del congreso como tal como institución ahí es el motivo central por lo que yo lo lo acompaño pero esto no puede ser una reforma aislada esto tiene que ser una reforma completa del sistema electoral con un entorno de gastos con un entorno general con una financiación de de campañas así que yo invito a la comisión si en el caso en particular yo le jalo al congelamiento y me parece que si es una propuesta seria que si va en el sentido correcto yo y nadie me lo reconoce ni estoy esperando que me lo reconozcan yo fui el ponente del promedio de los 25 salarios mínimos para las pensiones de los de los congresistas y nos bajamos y nos ajustamos a los quid sin que nadie en el país no lo reconozca ni busquemos que no lo reconozca porque lo que hagamos el congreso la llevamos perdida entonces por esas razones pero fundamentalmente por la cuarta senador Rangel por el impacto que causa el aumento del salario mínimo yo si creo que la reforma si es seria si tiene un un camino si tiene un norte pero que hay que complementarla y ampliarla modificando el sistema político electoral continúe senador Rangel gracias presidente gracias senador Andrade por el apoyo para para insistir en que esto es una medida sana es una medida austera es una medida prudente aquí no hay populismo aquí no hay demagogia no hay trampa no hay mentira es una decisión que puede tomar el congreso para rebajarse a sí mismo su propio salario en cerca de 25% de 40 salarios mínimos a 32 salarios mínimos aquí no hay ninguna trampa ni se está engañando a la opinión pública quienes digan lo contrario y consideren que hay que hacer otra cosa porque esto es tramposo pues creo que si le están mintiendo a la opinión pública lo están engañando proponiendo fórmulas que no tienen viabilidad porque no corresponden a la posibilidad real fáctica de que eso sea así yo preferiría una reforma si ustedes quieren moderada y prudente a hacer propuestas que no tienen ninguna efectividad que sencillamente buscan el aplauso de la galería y que sencillamente buscan el aplauso de algunos despistados que terminan aún más despistados y desinformados con esos argumentos según los cuales cuando uno se congela el salario durante cuatro años eso no significa ninguna disminución del salario eso es lo más absurdo pues eso es absolutamente contra evidente así es de que estimados colegas yo insisto a mi llamamiento de que votemos positivamente este proyecto de acto legislativo anuncio que va a cerrarse la discusión de la proposición con que termine el informe de ponencia queda cerrado sirva ese señor secretario abrir el registro para votar la proposición con que termina el informe de ponencia que ha sustentado durante dos sesiones el senador Alfredo Rangelio donde han intervenido todos los miembros de la comisión primera constitucional pueden votar honorables senadores votemos votemos sí sí y tu nieto cómo va ¿algún senador falta por votar? senador Andrade ¿cómo vota senador Andrade? senador Andrade vota que sí no el voto el voto negativo del senador que ley no lo veo en ¿cómo vota senador? ¿cómo aparece el voto del senador Ferlén? perfecto no señor secretario cierre el registro y sirvan a anunciar la el resultado de la votación señor presidente la proposición ha sido aprobada con el siguiente resultado por el sí 12 y por el no 2 ¿cuántas proposiciones señor secretario han sido radicadas? señor presidente han sido radicadas tres proposiciones una sustitutiva de la honorable senadora Claudia López una modificativa de la honorable senadora Alfredo Rangel y una aditiva de la senadora Paloma Valencia ¿cuántos artículos tiene este proyecto de reforma constitucional? tiene dos artículos señor presidente se abre la discusión del articulado anuncio que va a cerrarse se le concede el uso de la palabra al senador Alfredo Rangel articulado simplemente presidente creo que hay creo que hay ilustración suficiente sobre la propuesta que estamos poniendo sobre la mesa es propuesta de un acto legislativo es la modificación de un artículo de la constitución de manera temporal esto no es una para su tranquilidad doctor Gerlein esto no es una modificación ad eternum de la de la constitución simplemente es temporal en la manera como se calcula el salario mínimo de los congresistas yo he radicado una proposición que retiro anuncio que retiro esa proposición para darle vía libre a esta propuesta le pregunto senadora hay dos proposiciones adicionales ya sometemos a consideración de la comisión primera el retiro el senador en su intervención como ponente solicita el retiro de la proposición que él suscribió y que radicó y respalda la proposición de la senadora Paloma Valencia que ya ya la ya la explica senadora Paloma Valencia en consideración el retiro de la proposición radicada y mencionada por el senador Alfredo Rangel anuncio que va a cerrar se queda cerrada aprueba la comisión el retiro la proposición ha sido aprobado por unanimidad señor presidente el retiro sírvase señor secretario da lectura a la primera proposición que es sustitutiva suscrita por la senadora Claudia López sí señor presidente proposición modifíquese el artículo primero del proyecto acto legislativo 5 del 2016 por medio de la cual se reforma la Constitución Política de Colombia en lo relativo a la remuneración de los miembros del Congreso de la República el cual quedará así artículo 1 modifíquese el artículo 187 de la Constitución Política el cual quedará redactado de la siguiente manera artículo 187 la asignación de los miembros del Congreso se registrará cada año en proporción igual a la tasa de inflación del año inmediatamente anterior en ningún caso la remuneración mensual de los miembros del Congreso Nacional podrá superar 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes parágrafo parágrafo transitorio 1 a partir de la entrada en vigencia del presente acto legislativo y hasta junio del 2018 la asignación de los miembros del Congreso de la República será reajustada anualmente en el mismo valor en pesos en que se incrementa el salario mínimo legal mensual vigente por parte del Gobierno Nacional parágrafo transitorio 2 para todos los casos en que se resulte aplicable el tope salarial y la regla de reajuste establecido en el primer inciso de este artículo regirán únicamente para quienes sean nombrados como servidores públicos con posterioridad al periodo señalado en el parágrafo transitorio 1 de los honorables senadores Claudia López en consideración la proposición sustitutiva que ha leído el señor secretario que ha sido suscrita por la senadora Claudia López se le conceder la palabra a la autora de la proposición la senadora Claudia López después del senador Roberto y la interpelación del senador Jaime Amin senadora Claudia López se le conceder la palabra presidente esta proposición tiene tres objetos por razones constitucionales el monto base del salario de ningún funcionario puede cambiarse en la mitad del periodo o en cualquier momento del periodo en el cual esté ejecutando su trabajo lo único que se puede modificar como lo hace el proyecto del senador Rangel es el incremento el porcentaje del incremento no la base yo creo en todo caso que aún así es discutible esta proposición tiene por objeto tres cosas un efecto inmediato el mismo que busca el senador Rangel que es el único que se puede hacer de inmediato que nos aplicaría a nosotros que es en su misma regla la de cambiar el porcentaje del incremento para que no ocurra lo que el senador Andrade bien describió ocurre cada año y es que pues nadie entiende como al sueldo de los colombianos sube 50 o 40 mil pesos y el de los congresistas 2 mil y medio eso es insostenible ese puede ser un efecto inmediato y así lo prevé la proposición ahora bien cuando se posesionen los nuevos congresistas es decir arranca un nuevo periodo ahí se puede aplicar o cuando se posesione nuevamente un funcionario ahí se puede aplicar la nueva regla general que establece el artículo la regla general que establece el artículo es un tope de 25 salarios mínimos para el salario de los congresistas y para el salario de los demás funcionarios del estado cuyo ingreso está atado al de los congresistas y la regla general de incremento a partir de entonces pues será la misma del incremento del salario mínimo con lo cual digamos se ajusta a la jurisprudencia esto tiene un efecto muy concreto esta proposición sustitutiva evidentemente tiene un doble efecto es decir es más dura con los actuales con los que vamos a votar ahorita mientras que la del senador Rangel es más beneficiosa es más beneficiosa yo la verdad creo que hay un clarísimo conflicto de interés no votar pues porque no lo afecte tanto una medida que uno está estableciendo en vez de votar una norma general intemporal impersonal permanente como la que se está proponiendo aquí se está diciendo que sea solamente el porcentaje de crecimiento y por cuatro años después seguirá igual es decir no soluciona ningún problema de fondo no propone una regla general con la cual después de los cuatro años funcione ese ese incremento yo insisto aquí yo he traído estudios y están en la ponencia el tope de los veinticinco salarios mínimos no es caprichoso si quisiéramos hacer las cosas más o menos bien deberíamos combinar un tope al crecimiento temporal que es lo que se puede hacer de inmediato y un tope a la base y al crecimiento que es lo que se puede hacer a partir de la posesión de cualquier funcionario público lo que me parece francamente inconcebible es que no queramos no hacemos ninguna solución de fondo con lo que propone el senador Rangel ninguna el problema como está hoy la diferencia de salarios la manipulación de la base de crecimiento la manipulación del incremento de crecimiento ese mismo problema lo único que hacemos es congelarlo por cuatro años no solucionarlo no damos ninguna respuesta en cuatro años el mundo seguirá igual como es hoy con las mismas arbitrariedades que ya mencioné buena parte de ese crecimiento además como lo he dicho hoy a los colombianos no solamente es que tenemos el salario uno de los salarios más altos del país sino que además nos hemos dado mañas para que nos lo pongan de manera tal que la parte más importante una parte sustancial de ese salario no paga impuestos ni paga seguridad social eso francamente es una burla apreciados congresistas y aquí no estamos solucionando ninguno de esos tres problemas con la propuesta del senador Rangel con la propuesta mía en cambio la sustitutiva se están solucionando tres problemas tres de cuatro que podemos solucionar en este artículo la primera cambiar de inmediato el porcentaje de crecimiento tal y como lo propone del senador Rangel la segunda poner un criterio tope razonable insisto el mismo que se ganan los congresistas como norma general intemporal impersonal como deben ser las normas de la constitución en 25 salarios mínimos y tercera fijar la regla general de incremento de salarios para todos los servidores del estado no solamente para nosotros sino para los altos servidores públicos a los que está estado aquí ¿cuál es el problema que no podemos solucionar en este artículo de la constitución senador Galán queda por solucionarse en términos normativos porque es reglamentario es que porción de ese salario constituye prima técnica y que esté o no exenta de impuestos de hecho eso es algo que se puede arreglar ahorita en la tributaria y que yo espero arreglar si es que cuento con el apoyo aunque no le guste mucho a los congresistas digamos lo que es popular entre la ciudadanía no es popular entre los congresistas que deciden en beneficio propio y no de los ciudadanos pero es inadmisible que no solamente sea un salario tan exorbitantamente alto sino que además lo incrementen de manera tal que no sea constitutivo de salario con la reacción de este artículo es claro que los 25 salarios mínimos son constitutivos de salario punto y por lo tanto pagarán impuestos y por lo tanto pagarán seguridad social como lo hace cualquier otro colombiano sin privilegios especiales de ningún tipo como debe ser de manera que tres por lo menos de cuatro de cuatro cosas se pueden solucionar aquí solo quedaría pendiente la definición de qué es o no prima técnica y qué tope tiene para que no nos sigan metiendo esa trampa ni en el salario de los congresistas ni en las de los demás de manera que yo les insisto tenemos la oportunidad de solucionar un problema si no votamos a favor de esta proposición sino que escogemos la propuesta del senador Rangel lo que estamos haciendo es congelar un problema por cuatro años porque va a seguir igualito no hay ninguna fórmula de solución general de ese problema y pasar el chaparrón y entre otras cosas decidir en una misma votación que esta comisión escoge lo que más le conviene al bolsillo de quienes votan y no lo que puede ser general e impersonal cosa que creo que podría traerles complicaciones legales hacia el futuro se le concedió la palabra al senador Roberto Gerlein muy breve presidente fíjense lo que yo anotaba aquí aquí ya comenzamos a legislar en causa propia se lo acabo de escuchar estamos legislando en causa propia esa es una una de las situaciones que la constituyente trató de evitar que no legislemos en causa propia para que haya una decisión donde el congresista no meta la mano donde el congresista pueda mirar con tranquilidad su situación yo pregunto que se va a hacer con las con las pensiones de jubilación que están consagradas como como va como se va a modificar el planteamiento de las pensiones de jubilación yo no sé pero créanme créanme que aquí no vamos a arreglar nada y vamos a desorganizar mucho senador yo tenía señor presidente gracias una inquietud más secretarial que que personal o política es que tanto en este proyecto como en el otro que cursa ambos actos legislativos se había llegado a la conclusión que cualquiera que fuese la decisión de esta comisión y por supuesto del propio congreso tendría que involucrar a todos los altos funcionarios del estado entonces la pregunta que le hago a ok entonces seguramente la senadora valencia aplicará esa proposición aditiva que ya habíamos explicado muchas gracias así es senador Jaime Amin tengo entendido que esa petición esa solicitud se consagra en la proposición que ha suscrito la senadora por la valencia y que ha apoyado el senador ponente Alfredo Rangel se anunció que tiene la palabra el senador Horacio Serpa para la discusión del articulado la proposición sustitutiva suscrita por la senadora Claudia López sonido para el senador Horacio Serpa por favor estoy totalmente de acuerdo queridos colegas con quienes dicen que aquí cualquier cosa que uno diga y más en este debate le va mal ¿no? palo porque bocas palo porque no bocas pero a veces es mejor decir decirlo lo que se piensa pues en primer lugar los argumentos del senador Helene son son superamente juiciosos y claros yo voy a votar a favor de la propuesta del senador Rangel porque ya lo había anunciado desde la reunión anterior en la que hice unas reflexiones con las que quise reivindicar la condición del político y del congresista pero en esta oportunidad quiero agregar lo siguiente si estoy convencido de que la propuesta del senador Rangel constituye una rebaja sustancial del salario del congresista y si eso es lo que quiere el país y si eso es lo que indica la política correcta etcétera bueno santo y bueno ojalá que se apruebe cuenta con mi con mi voto no cuenta con mi voto a contrario censo la propuesta de la doctora Claudia entre otras porque siendo como soy admirador admirador de su lucidez y de su inteligencia y de tantas calidades y condiciones como tiene a veces su vehemencia la lleva a hacer argumentos que por lo menos yo no encuentro que tengan una correspondencia con como son las cosas en en la realidad tratar de hacer las comparaciones de los salarios de los diferentes congresistas de América es equivocado porque es que cada país tiene un costo de vida distinto de manera que ese no no es una forma cabal de poder establecer unos parámetros yo la escucho con un enorme respeto distinguida senadora continué senadora de hacer estas estas cuestiones segundo el argumento que alguna vez llamó precisamente el doctor Álvaro Gómez miserabilista si la de tratar de aprovecharse de la condición difícil de las personas más necesitadas en Colombia para tratar de avergonzar otras determinadas definiciones en el país no me parece a mí que sea el apropiado para sacar adelante en este debate mucho menos cuando si se saca adelante su propuesta no es cierto que se vaya a modificar sustancialmente la condición de las personas más necesitadas del país por las cuales por supuesto tenemos la necesidad de luchar por aumentar su salario y su nivel de vida y su precaria condición de dignidad humana en tercer lugar yo no creo respetada amiga que en cada oportunidad que se trate de hacer valer argumentos que muchas veces son juiciosos y valiosos tenga que introducirse esa carga tan explosiva contra quienes ejercemos la actividad política y es que me parece bochornoso que se pretenda hacer creer a la opinión pública que todos los que ejercemos la actividad política somos unos bandidos unos sinvergüenza unos buenos para nada ahora nos estamos robando el erario público por dios parte del problema que tenemos en colombia de las dificultades enormes de todo este desbarajuste institucional y de la violencia etcétera es la la situación que se vive en el marco de la cuestión política y también en el seno de las corporaciones públicas yo pienso que es un deber tácito de todos tratar de hacer esfuerzos de mejoramiento de la política y de esta clase de corporaciones sin necesidad de presentarlas ante la opinión pública como evidentemente no son yo mismo le he escuchado a la doctora Claudia decir que aquí ha encontrado cosas mucho más buenas de las cosas malas con las que se ha encontrado y aquí hay de todo evidentemente pero cuando quiera que critiquemos las cosas malas los desajustes las inconveniencias yo pienso lo primero es decir fulanito de tal es ladrón fulanito de tal es un chanchullero que se robó tal contrato y tal no los congresistas no los políticos segundo pues no minimizar hasta tan bajo grado esta clase de instituciones que si no funcionaran seguramente el país viviría en una condición peor que la que en este momento estamos viviendo yo esto lo digo con mucho respeto con mucha cordialidad pero bueno creo que incluso se puede ser más exitoso en el logro de unos objetivos sin necesidad de 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 abochornar a la corporación ante la opinión pública esta mañana cuando venía para acá y ya termino yo no sé si aquí hay personas aficionadas como yo a escuchar Caracol esta mañana estaban pasando los sueldos de los futbolistas y me enteré que bueno cada quien tiene sus héroes uno de los míos es Messi Messi a mí me parece extraordinario Messi es una persona que llena de alegría al mundo y de entusiasmo a a muchísima gente y supe que además de las primas se ganaba anualmente 20 millones de euros que son como 70 mil 80 mil millones de pesos y yo escuchando lo decía oiga ese tipo debe ganar más ese tipo extraordinario debe ganar más al final mi conclusión fue bueno hoy por la mañana el destino no me tiene que debo ir a la comisión primera a respaldar el proyecto del doctor Rangel y a ganarme la vaciada de la doctora Claudia a ver si ese es el destino muchas gracias senadora se le concede la palabra a la senadora Vivian Morales si me es que le voy a hacer una pregunta a la senadora Claudia entonces si me puede se la concedo después senadora Claudia López señor secretario sirva se leer el reglamento cuando se concede la réplicación en la misma sesión o en forma inmediata artículo 100 de la ley quinta de 1992 réplica o rectificación en todo debate quien fuere contradicho en su argumentación por otro u otros intervinientes tendrá derecho a la réplica o a rectificar por una sola vez y por máximo de 5 minutos el presidente al valorar la importancia del debate podrá ampliar o reducir el número y el tiempo de las intervenciones de los congresistas en la misma sesión inmediata exactamente una vez clarificado el tema senadora Vivian Morales tiene usted el uso de la palabra gracias presidente es que es para hacer claridad la opinión pública senadora Claudia de aprobarle su proposición sustitutiva el salario de los congresistas bajaría inmediatamente sea aprobado el acto legislativo o a partir del 2018 y el de los magistrados de las cortes fiscal no porque usted dijo lo del periodo entonces le estoy preguntando lo del periodo de los magistrados están elegidos por 8 años entonces quiero que por favor nos aclares si bajaría a partir del 2018 solo los de los magistrados cuando cumplan los 8 años los nuevos magistrados los congresistas ahora o en el 2018 y si el reajuste que usted está proponiendo es el mismo que está proponiendo el senador Rangel que es el mismo que tenga el salario mínimo pero en pesos reales y no en porcentaje entonces por favor esas tres respuestas para luego seguir interviniendo continúa la discusión de la proposición suscrita por la senadora Claudia López se le concede el uso de la palabra a la senadora Claudia López por un espacio de 5 minutos pues para responder las tres preguntas no tengo el límite de tiempo voy a usar entonces los 5 minutos de mi derecho de réplica doctor Serpa lo que desprestigia este congreso es la infinita capacidad de aislarnos aquí para justificar lo injustificable que son beneficios y privilegios para los congresistas mientras que los ciudadanos viven en otro mundo en el mundo de verdad en el mundo real y claro que aquí hay mermelada y hay corrupción y eso desprestigia esta institución y claro que hay ausentismo y eso desprestigia esta institución y claro que un debate como este de decirle a los ciudadanos que agradezcan que nuestro gesto magnánimo es no ganarnos 31 millones de pesos y 98 si ustedes creen que alguien se los va a parar en la calle y darles las gracias prepárense porque no va a ser así es esta manera de justificar privilegios lo que desprestigia este congreso obviamente es que aquí por ejemplo el proyecto de ley para hacer público el trámite del presupuesto para que se sepa quién pide qué y para qué y si se ejecuta no le dan ni trámite en cambio a este para mantenernos el salario ah ese sí es que el proyecto de transparencia legislativa se ha hundido dos veces para que los congresistas hagan lo elemental que hacen los demás servidores públicos ¿sí? pasó por esta comisión y se hundió después eso que este congreso hunda las leyes de transparencia legislativa hunda la ley antimermelada ni siquiera rinda cuentas eso es lo que desprestigia este congreso y que además se invente toda suerte de argumentos para justificar su privilegio pues obviamente que eso desprestigia este congreso doctor Serpa créame y yo no soy siendo una ciudadana más yo aquí no me quiero ni más ni menos a mí me indigna lo mismo por dentro y por fuera de este recinto yo no tengo aquí ningún espíritu de cuerpo yo lo único que soy es ciudadana y me parece que venir a defender derechos de los congresistas obvio que nos indigna a los ciudadanos obvio y eso me incluye ahora sobre las tres preguntas en el concepto que pedimos a la Contraloría y que ha mandado aquí la Contraloría la Contraloría nos señala que hay que distinguir el porcentaje de incremento de la base que el porcentaje de incremento se puede modificar en cualquier momento pero que la base solo se puede modificar en el momento en el que un funcionario acepta su cargo o se le renueva el contrato con ese concepto que está ahí en la mesa de la de la Secretaría la proposición que hace hacer de inmediato lo que se puede hacer que es aplicar la reducción de fórmula del incremento que propone el Senado Rangel aplicaría de inmediato para los congresistas y para todos los altos servidores públicos porque eso el porcentaje de incremento se puede aplicar de manera inmediata absolutamente para cambiar además del porcentaje de incremento temporal el que propone esa fórmula temporal para cambiar la base de manera general a la regla general de 25 salarios mínimos se debe esperar o a la posesión o a la renovación del contrato en cada cargo de lo contrario se violarían normas constitucionales de derechos adquiridos no lo advierte la Contraloría debo decir que el proyecto original que nosotros radicamos para trámite en el Congreso no preveía eso y como no lo preveía recibimos un concepto de inconstitucionalidad tanto de la auditoría como de la Contraloría por violación de derechos adquiridos y en ambos nos recomiendan esta modificación que hacemos que puede aplicar de manera inmediata la modificación del incremento lo mismo que propone Rangel pero no por cuatro años sino hasta que se cumpla el periodo cuando se cumpla el periodo de cada uno se puede cambiar inmediatamente ya no solo el incremento sino la base ahora cuando se pueda cambiar ¿cuál sería la regla general insisto general para resolver los problemas no para aplazarlos por cuatro años para resolver los problemas y no aplazarlos por cuatro años la norma general sería hay un tope salarial medido en salarios mínimos un tope en el que se ajustan todos los altos cargos del estado los de magistrados los de contralor los de personal los de fiscal los de procurador también los de ministros a un tope de 25 salarios mínimos ¿y cuál sería la norma general intemporal impersonal de incremento? pues la misma en la que se incremente el salario mínimo con lo cual además se salvaguarda el principio no solamente de que no se violen derechos adquiridos sino de que se mantenga el ajuste salarial al costo de la vida que determine cada año el país de manera que con base en esos dos conceptos la proposición digamos recoge las tres cosas lo que se puede hacer inmediatamente que baja el incremento el mismo efecto que ya ha escrito el senador Rangel lo que se puede hacer en la medida en que haya renovación de contratos o renovación de cargos que es bajar la base y bajar la fecha el porcentaje de crecimiento para una regla general hicimos los cálculos con la por eso es que nos da tan distinto en términos de impacto fiscal pero yo insisto en que aquí se trata de solucionar un problema evidentemente mi fórmula ahorra más plata pero yo diría que ese es un beneficio digamos marginal adicional lo que hace realmente la fórmula es solucionar el problema de fondo por un lado en ingresos de los congresistas en ingresos en general del congreso se puede estimar un ahorro lo hemos hecho con la contraloría de 54 mil millones de pesos solo en cargos de congresistas en salarios de congresistas mientras que eso extendido al efecto por eso les he llamado es que es un efecto inflacionario es que si subo el salario de los congresistas o cualquiera sea el tope que tengan los congresistas se aplica para otros funcionarios del estado con lo cual la norma entonces queda en un tope para todos y ahorra cerca de 140 mil millones de pesos en total ahorraría unos 213 mil millones de pesos a lo largo de los próximos cuatro años de manera que esa es la esa es la pauta digamos que nos dio la contraloría general de la nación para preservar las normas constitucionales y los derechos constitucionales vigentes hacer las aplicaciones inmediatas que se pueden hacer ya pues ya digamos desde que entre en vigencia el acto legislativo y hacer las generales de norma que se pueden hacer en la medida en que haya recambio en los contratos o las posesiones en los cargos a los que esta norma afecta se le concede claro que si le unizo la palabra a la senadora Vivian Morales gracias presidente es que creo que por fin entendí y si entendí mal por favor corrija tengo entendido que el proyecto sustitutivo de la doctora Claudia tiene el mismo efecto que el del doctor Rangel porque los sueldos de nosotros no van a bajar sino hasta que nosotros nos vayamos de aquí luego no estoy votando nada distinto con la propuesta del doctor Rangel que los sueldos se mantienen igual hasta el 2018 entonces por favor que sepa la opinión pública que ni con el proyecto de la doctora Claudia López ni con el del senador Rangel nos estamos hoy bajando los salarios porque ninguno de los dos va a dar ese efecto segundo efecto nos vamos a disminuir el incremento y el del doctor Rangel y el de la doctora Claudia son iguales porque el incremento va a ser solo el justo que le sube al salario mínimo en pesos reales y no en porcentaje entonces el del doctor Rangel se equipara al de la doctora Claudia lo único que le quedaríamos haciendo el favor es a los que vengan después de nosotros más o menos entonces no entiendo por qué la doctora Claudia dice que si votamos en contra de este y a favor del del de Rangel hay conflicto de intereses si es que son lo mismo el de la doctora Claudia no baja los salarios actuales de los congresistas fue lo que usted dijo por una razón que la Contraloría le explicó que no se podía bajar hasta el 2018 es lo que acabo de decir segundo luego se generaría un nuevo salario a partir de cuando una persona entra a un nuevo cargo entonces va a pasar lo siguiente magistrados de la corte que entraron en el 2014 con el actual salario o con el o 2015 o 2016 van a ir van a ir hasta el 2024 con el salario de 40 salarios mínimos legales mensuales y si se aprueba el de la doctora Claudia entra en el 2018 un nuevo magistrado y ese nuevo magistrado va a ganar 25 salarios mínimos legales mensuales entonces un mismo magistrado dos mismos magistrados de la corte con el mismo trabajo uno va a quedar con 45 40 salarios mínimos legales mensuales y el otro con 25 salarios mínimos legales mensuales señores congresistas eso es antitécnico y discriminatorio esa norma no podría pasar porque un magistrado con el mismo trabajo hoy en la corte llegaría por 8 años porque hoy tiene 26 millones 27 millones de salario pero si esta norma se aprueba en el 2018 entra un nuevo magistrado que va a ganar 16 millones de pesos por el mismo trabajo me parece que eso no solamente vulnera la constitución sino principios de derechos humanos de principios convencionales de derecho internacional de derechos humanos por eso no se puede aprobar ese proyecto y dado que el de la doctora Claudia tiene el mismo alcance que el del doctor Rangel lo que pasa es que este si dice claramente que los salarios no se van a cambiar hasta el 2018 y que lo único que vamos a bajar es el incremento que se tiene cada año por el ajuste de inflación a los salarios ¿entendí bien? gracias senadora Claudia López si no se lo hizo la palabra y procedemos a votar la proposición y el artículo como era la ponencia no doctora no entendió bien y le aclaro en los dos primeros años el efecto es el mismo en eso usted tiene razón en los dos primeros años el efecto es exactamente el mismo para efectos del congreso porque no se puede hacer nada distinto nada distinto a modificar el incremento en salarios la diferencia que es sustancial usted la trivializa le parece menor la diferencia es que el del doctor Rangel no propone ninguna fórmula de fondo para solucionar el problema de fondo aquí todos lo han dicho no hay criterios equitativos no hay criterios de hecho para fijar el salario de los congresistas ni de los altos funcionarios del estado mi propuesta a la diferencia de Rangel si propone un criterio general la del senador Rangel y además si propone un criterio que fije en un tope salarial eso va a tener cambios escalonados en toda la estructura del estado desde el 2018 en adelante lo que a nosotros pero digamos yo no soy abogada y entre abogados uno tiene un mismo tema dos abogados y cuatro conceptos distintos la senadora Vivian dice que deberíamos cambiarle ya el salario a todo el mundo lo que dice la Contraloría es que bueno lo que dice la Contraloría es que no le podemos cambiar ya el salario a todo el mundo tenemos que poder cambiar la base del salario en la medida en que la gente ingresa porque nadie está obligado a posesionarse en un cargo pero cuando se posesiona se posesiona con unas condiciones que no le pueden cambiar arbitrariamente eso es lo que viola sus derechos humanos y sus derechos laborales de manera que claro habría diferencias de salarios en diferentes cargos porque empezaría a aplicar una norma constitucional que impone un tope como cuando empezó a aplicar eso que le parece a usted tan exorbitante el límite a las pensiones pues empezó a aplicar un límite a las pensiones y de una fecha en adelante nadie más se ganó X número de salarios en pensiones y un agente para atrás que había adquirido ese derecho se lo siguió ganando aquí es exactamente igual un agente que había adquirido el derecho lo mantiene hasta cuando esté vigente su cargo y cuando cambie la persona o cuando cambie el contrato se puede aplicar la norma general lo mismo se hizo en pensiones y nadie ha demandado al Estado porque dos personas se ganaban dos pensiones distintas habiendo hecho el mismo trabajo no simplemente cambió la norma general y la norma general se aplica desde que es aprobada y empiezan las condiciones de clasificación de esa norma entonces una cosa es congelar eso que ustedes llaman reducción nominal si yo entiendo eso perfectamente yo sé que hay una reducción real pero la base sigue siendo la misma la diferencia es que aquí por dos años habría la misma reducción real en el 2018 es donde empiezan a cambiar los efectos porque en el 2018 los congresistas si se aplicara mi proposición sustitutiva nos ganaríamos 25 salarios mínimos mientras que si se aplica la del Senado Rangel la gran noticia es que ya no serían 40 salarios mínimos sino seguramente 37 o 36 en el 2018 37 de hecho 37 o 36 eso a mí no me parece digamos gran gracia pero insisto como no propone ninguna norma general más allá de congelar el problema por cuatro años pues realmente no estamos solucionando nada estamos congelando un problema propuesta de solución al problema del Senado Rangel ninguna ninguna propuesta de solución al problema de fondo de la inequidad salarial mía congelar para todos los funcionarios del Estado y también para los congresistas en 25 salarios mínimos el ingreso de manera que ahí si hay una diferencia sustancial aunque en los dos primeros años genere el mismo efecto senadora perdón Paloma Valencia ha solicitado la palabra la senadora Vía Morales senadora Paloma Valencia y el ponente senador Alfredo Rangel y votamos por favor gracias presidente si sería que no siguiéramos insistiendo en lo mismo 40 veces porque creo que con una sola explicación a los congresistas de esta comisión nos basta y creo que lo que ha dicho la senadora Vivian pone de presente un problema mucho más complicado y es a salario igual a trabajo igual salario igual es un principio del derecho laboral doctora Claudia que sabemos que usted no conoce por ser no ser abogada pero que lo ha respetado la corte constitucional y el criterio de diferenciación no es entonces yo sí creo que hay un tema muy de fondo que ha planteado la senadora Vivian y que limitaría las posibilidades reales de su proyecto en el futuro que tendría que estudiar usted cómo puede manejar eso porque no es un tema sencillo y sí ha habido demandas que cuando una persona tiene el mismo trabajo de otra y hay diferencia de salario se presentan las demandas y se ganan y se ganan señor presidente de manera que eso sí vale la pena decirlo y yo creo que la senadora Vivian lo ha explicado muy bien este es un proyecto que es constitucional es un proyecto que genera efectos inmediatos y que va a significar la reducción del salario de los congresistas en los próximos cuatro años de al menos al 20% yo quería adelantarme a explicar un poco la proposición para que después no tenga que darme la palabra porque creo que todos estamos ya muy enterados del tema el senador Serpa preguntaba que cuál era mi proposición mi proposición senador Serpa es una cosa muy sencilla eleva a rango constitucional la provisión de la ley cuarta que dice que todos los salarios y empleados públicos deben tener máximo el salario del congresista lo que hacemos es exactamente eso y estamos buscando una redacción senador Galán que solucione lo que usted explicaba y es que las trampas que se hacen a esa prohibición se hacen a través de la pertenencia a juntas directivas a primas técnicas a viáticos y a todo tipo de mecanismos entonces estamos buscando que la tendremos ojalá ya más perfeccionada para plenaria una redacción que permita decir que cualquier funcionario público sumándole todos sus ingresos no podrá superar los ingresos de un senador esa es la idea de la proposición que creo que responde a las inquietudes del senador Galán y responde a los límites de los cuales hemos hablado que tiene la ley cuarta donde todo el mundo se supone tiene el mismo salario pero después a través de todo tipo de prebendas adicionales ganan mucho más que un congresista gracias presidente senador José Pedro Gaviria tiene el uso de la palabra sonido para gracias señor presidente para hacerle una aclaración a la doctora Vivian que me parece pertinente y por intermedio de ella al país acabamos de hacer un gran avance en la definición que la Real Academia da a la palabra maniqueísmo la definición de la palabra maniqueísmo es actitud o interpretación de la realidad que tiende a valorar las cosas como buenas o como malas sin términos medios el gran avance es que si la propuesta es de la doctora López es muy buena pero si es de Rangel es muy mala porque según usted ha explicado la proposición de una y de otro son la misma muchas gracias señor presidente senador Alfredo Rangel tiene el uso de la palabra y con usted ya cerramos las intervenciones y procedemos a votar presidente es que como se miente y se miente y se insiste en mentir y en seguir mintiendo pues hay que seguir rectificando y rectificando y seguir rectificando este proyecto nuestro reduce en términos reales el salario de los congresistas de 40 salarios mínimos a 32 salarios mínimos no a 39 ni a 38 32 es casi el 25% eso es real es una disminución real y efectiva no se puede discutir mintiendo porque eso eso no es una forma leal honesta de discutir tampoco la propuesta que se está haciendo acá congela en 25 salarios mínimos el salario de nadie porque lo que está a renglón seguido diciéndose es que en adelante se va a incrementar con el salario con incremento el salario mínimo entonces no se congela porque si se incrementa pues no se congela y se incrementa con el incremento el salario mínimo pues eso compensa la inflación y obviamente que no es un congelamiento entonces no 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 dejemos de mentir porque si no el debate se vuelve se pudre el debate aquí estamos proponiendo con la proposición que hace la senadora Paloma Valencia pues una norma también general también es general y es que el tope del salario de los congresistas con este con este mecanismo que se está proponiendo acá sea válido como regla general para establecer un tope máximo de los salarios del sector público eso también es una norma general y no toda norma tiene que ser intemporal esta es una esta es una modificación temporal es un artículo temporal de la constitución que rige durante durante cuatro años o sea que no podemos tampoco aquí forzar los argumentos y traer principios pues que no son que no son del caso es decir que yo le insisto estimados colegas que pasemos a aprobar el proyecto nuestro que he recogido con todos los argumentos que ustedes han traído que es el más conveniente el más factible el más benéfico y sobre todo pues que es el más práctico y el que se puede aprobar dadas las circunstancias antes de y a propósito para terminar el que aquí la senadora Claudia López ha dicho de manera pública que no va a ser congresista en el año 2018 y está proponiendo la rebaja a 25 salarios mínimos precisamente a partir del año 2018 cuando ella ya no está quiere antes de continuar quiere la comisión primera declararse en sesión permanente si lo quiere por unanimidad señor presidente se le concede el uso de la palabra al senador Jaime Amin muy breve presidente mire este congreso no puede legislar ni con un temor vergonzante ni con un miedo invencible este congreso no puede contrario a lo que muchos quisieran que legislar para la satisfacción de la galería yo creo que los argumentos que se han escuchado aquí en torno a ambos proyectos son argumentos que van cuajando la idea de que de una u otra manera el congreso debe poner un ejemplo en la dinámica nacional y en la coyuntura nacional pero tampoco se puede señor presidente y apreciados colegas argumentar para soliviantar a la opinión pública contra el congreso y me voy a explicar con un ejemplo que ustedes mismos conjuntamente conmigo hace menos de 15 días aprobamos con toda la discusión y la razonabilidad en esta misma comisión nuestro proyecto para darle dientes instrumentos mecanismos a la superintendencia de industria y comercio para hacer respetar el buen nombre de los colombianos en el ciberespacio en internet y dije una cosa que la voy a recalcar aquí de alguna manera soy solamente el instrumento de un académico y de un instituto y de una universidad hablo quizá de la persona más competente para hablar del tema en Colombia y quizá en Latinoamérica el doctor Remolina de la Universidad de los Andes que ha venido trabajando este tema hace bastante rato y yo he querido brindar mi posibilidad congresional para que eso se efectivice y este congreso votó 15-0 15-0 votó ese proyecto y en los últimos 10 días no hemos visto senadora López sino el matoneo en las redes sociales de que hay un proyecto del senador Amin que pretende la censura en las redes sociales es exactamente al contrario como lo explicamos aquí es que los ciudadanos colombianos tengan la posibilidad precisamente de hacer valer el derecho a su buen nombre a la rectificación a evitar la injuria a la difamación la calumnia entonces mucho ojo con lo que estamos haciendo y por eso quería recalcar que encuentro muy ajustada la argumentación que sobre el proyecto del doctor Alfredo Rangel han hecho algunos colegas de otros partidos en la mañana de hoy muchas gracias señor presidente anuncio que se va a cerrar la discusión de la proposición para una moción para una réplica se la doy después senadora Claudia perdóname pero queremos votar el ponente senadora Alfredo Rangel usted presentó una proposición tres o cuatro de ese intervenido yo le doy la réplica con mucho gusto antes de que termine la sesión con mucho gusto anuncio que va a cerrarse la proposición suscrita por la senadora Claudia López que es sustitutiva queda cerrado silva señor secretario abrir el registro para votar la prohibición sustitutiva que suscribe la senadora Claudia López pueden votar honorables senadores el ponente el ponente senadora Alfredo Rangel vota en contra falta un senador por votar señor secretario cierre quien falta por votar señor secretario cierre senador Manuel Enrique Rosero falta por votar su voto es muy importante para la comisión senador Rosero cierre registro señor secretario señor presidente la proposición sustitutiva de la honorable senadora Claudia López ha sido negado con el siguiente resultado por el si uno por el no trece en consideración entonces la el artículo como viene en la ponencia que como viene en la ponencia con la modificación suscrita por la senadora Paloma Valencia y que ha aceptado el ponente sirva se le dé la proposición nueva del senador Juan Manuel Galán estamos en la discusión del articulado parágrafo nuevo para efectos tributarios debe incluirse en el en el salario base de los funcionarios del estado los rubros percibidos por conceptos de viáticos y demás ingresos adicionales senador Juan Manuel Galán puede darnos claridad sobre la proposición del artículo primero que usted pretende modificar senador ángel espero también sus comentarios a esa proposición y a la senadora Paloma Valencia senador Juan Manuel Galán si el sentido de la proposición señor presidente es que no pase lo que ocurre en este momento y es que los funcionarios de la rama judicial y de la rama ejecutiva pues tienen un ingreso muy cuantioso que sería bueno que la comisión para ilustración de lo que sigue en el debate de este acto legislativo pudiéramos tener unas cifras pero sospecho que son unas cifras bastante cuantiosas que vendrían de por este concepto de viáticos de ingresos que tienen los funcionarios tanto en la rama ejecutiva con la rama judicial y me parece que pues es justo que estos ingresos para efectos tributarios sean también declarados en el salario gracias presidente señor secretario sirva se da lectura a la proposición de la senadora Paloma Valencia que fue erradicada explicada por ella pero que quede clara la lectura y lo que vamos a aprobar en esta comisión adicción es el siguiente parágrafo al proyecto acto legislativo 5 del 2016 senado ningún empleado o funcionario público podrá tener un ingreso mayor que aquella prevista para los congresistas salvo los cargos diplomáticos cuyo ejercicio se desarrolla en el exterior tiene 5 firmas señor presidente en consideración la proposición leída por el señor secretario suscrita por la senadora Paloma Valencia tiene la palabra la senadora Claudia López sobre la proposición que ha erradicado la senadora Paloma Valencia y el senador Juan Manuel Calam sonido por la senadora López por favor es que quisiera preguntar a la senadora Paloma cuál es el efecto de esta norma sobre cargos que son por mérito yo quiero recordar que las corporaciones públicas no son por mérito aquí no hay requisitos mínimos para venir no hay conocimientos técnicos que se dan a acreditar ni experiencia etcétera mientras que en cargos como no sé la agencia nacional de minería ecopetrol empresas públicas empresas con régimen mixto lo hay y por eso tienen un régimen salarial distinto esta norma cubriría también ese tipo de entidades es decir aquellos cargos que se hacen por concurso con mérito técnico y experiencia a diferencia de este congreso donde no hay ningún mérito y ningún requisito distinto del voto popular para venir no me parece muy importante yo es me parece muy importante sobre todo orden sobre todo perdón senadores sobre todo yo que me regalo a mí que me regalo la curul nadie sé que es un gran mérito perdón por favor sonido para la senadora Cláudia López escuchémosla con atención y con respeto como ella lo ha hecho con nosotros continúa la senadora Cláudia López tan querido presidente muchas gracias es obviamente distinto tener un criterio del voto popular aquí bien puede venir cualquier persona y esa es la maravilla de la democracia analfabeta o titulado o con experiencia o sin experiencia ese es el mérito de la democracia pero es una institución particular para ser gerente de una empresa pública de servicios públicos o de copetrol etcétera pues hay otro tipo de régimen no es por voto popular es por experiencia en un mercado además que usualmente tiene régimen sino mixto incluso a veces privado entonces quisiera saber si eso también cubre ese tipo de normas o si se está teniendo en cuenta el impacto sobre ese tipo de cargos que insisto tienen una naturaleza completamente distinta para dar respuesta a la inquietud de la senadora Claudia López se le concede el uso de la palabra a la senadora Paloma Valencia autora de la proposición gracias presidente en principio lo que son empresas industriales y comerciales del estado tienen régimen privado de contratación como todo el mundo lo sabe de manera que las limitaciones sobre los empleados públicos y los funcionarios públicos no recaen sobre las empresas industriales y comerciales del estado porque su régimen es el del derecho privado esto recae sobre funcionarios y empleados públicos lo que si no podríamos tener son ni contratistas ni funcionarios con mayores ingresos que los de los congresistas y yo diría que es un buen punto porque es que uno no entiende como por ejemplo hay contratos de asesoría de algunos empleados públicos donde terminan ganándose mil o tres mil o cinco mil millones al año por asesorías que le hacen al estado yo creo que este es un buen punto y yo si a diferencia de la senadora claudia considero que mucho más difícil es llegar a ser un político con votos que la nominación que le hace por amistad en general o por necesidad de un servicio un funcionario como un presidente a otra persona que contrata de manera que consideramos que esta limitación es totalmente coherente para la estructura estatal gracias presidente continúa la discusión de la proposición de la senadora paloma valencia del articulado que ha explicado muy bien el senador alfredo rangel anuncio que va a cerrarse queda cerrado sonido para la senadora claudia lópez gracias presidente solo para dejar una constancia es que esta proposición tal y como está redactada crea exactamente lo mismo que la senadora paloma hace unos minutos estaba criticando y es que va a crear diferentes regímenes salariales con aplicación en diferentes momentos del tiempo porque si esa norma se aplica como ella pretende una vez entrado en vigencia este acto legislativo cambiaría el régimen salarial para unos y otros como se lo señaló la senadora vivian y ahí si no les parece malo unos tendrían un valor y otros tendrían un menor valor entonces simplemente quiero hacer un llamado a la coherencia porque con ese mismo argumento dijeron no votar la anterior proposición mientras que esta que genera el mismo efecto de crear regímenes distintos para personas que tienen el mismo cargo esta si les parece bien porque obviamente depende de quien lo proponga y de la conveniencia del bolsillo de cada uno también quiero dejar constancia señor presidente que claro que los efectos son muy distintos eso de venir a decir ahora otra mentira que es que mi proyecto del señor Rangel es lo mismo eso es falso si se aprobara que ya se negó mi proyecto en el año 2018 la gente se ganaría 25 salarios mínimos en este congreso no 36 como muy generosamente y por supuesto ha sido apoyado propone el senador Rangel de manera que no es lo mismo el efecto es completamente distinto y eso depende de quien venga y quien no venga yo aquí no estoy proponiendo una norma por si vengo o no vengo es una norma impersonal y general y si vengo vendré por supuesto con el favor de los colombianos que muy generosa justamente me han elegido yo a diferencia de otros senadores no estoy esperando a un mesías que venga a regalarme una curula muchas gracias ha tomado usted el tiempo de la réplica senadora Claudia López yo quiero hacerle un llamado respetuoso a los miembros de la comisión primera tenemos citado plenaria a las 3 de la tarde todos queremos apoyar esta iniciativa de reducción de los salarios del congreso de los congresistas de la república no quisiera pensar que aquí algún miembro pretende establecer prácticas directorias para no aprobar este proyecto de acto relativo el día de hoy les solicito con mayor respeto que procedamos a votar ya faltan cerca de 18 o 15 minutos para que se abra el registro de la plenaria entonces en consideración el articulado no hizo que va a cerrarse queda cerrado la votación del articulado como propone el senador Alfredo Rangel en la ponencia con las modificaciones leídas y explicadas por el senador Juan Manuel Galán y por la senadora Paloma Valencia que ha aceptado y suscrito también el señor Alfredo Rangel como senador ponente sirva el señor secretario abrir el registro con esa explicación breve de lo que vamos a votar se cierra la votación ahora registro se cierra la discusión ¿Pueden votar honorables senadores? A votar un senador dos senadores tres el senador Roberto Gelén vota negativamente ya sí algún senador falta propotar señor secretario cierre el registro y anuncie el resultado de la votación señor presidente el articulado como lo formula el senador Rangel con la proposición de la senadora Paloma y del senador Galán ha sido aprobado con el siguiente resultado por el sí 12 por el no 2 señor secretario dé lectura al título de este acto legislativo por medio por medio del cual se reforma la constitución política de Colombia en lo relativo a la remuneración de los miembros del Congreso de la República está leído el título señor presidente en consideración el título le digo por el señor secretario y la pregunta si quieren los miembros de la comisión primera que este proyecto de reforma constitucional se convierta en acto legislativo anuncio que va a cerrar se queda cerrado sírvase abrir el registro para la votación del título y la pregunta a los miembros de la comisión primera pueden votar honorables senadores título y la pregunta no votamos más hoy no pues si quiere si quiere si quiere hasta las 3 algún senador falta por votar el título y la pregunta si quieren los miembros de la comisión primera que esta reforma constitucional se convierta en acto legislativo yo también ya voté todos ok señor secretario cierre el registro y anuncio el resultado de la votación señor presidente el título de la pregunta ha sido aprobado con el siguiente resultado por el sí 12 por el no 1 se designa como ponente al senador alfredo rangel y se concede un término de 8 días para presentar el informe de ponencia para segundo debate señor secretario sirva se anunciar proyectos para la siguiente sesión por disposición de la presidencia de la próxima sesión se discutirán y votarán los siguientes proyectos proyectos del 163 del 2016 senado por la cual se adocan e integra las normas que regula el régimen de procedimiento electoral colombiano se dictan otras disposiciones proyectos de ley 68 del 2016 senado por medio de la cual se reglamenta la participación en política de los servidores públicos de conformidad con el artículo 127 del Constituto Política de Colombia se dictan otras disposiciones proyectos de acto legislativo del 2016 senado por el cual se modifica el artículo 187 de la Constituto Política proyecto del 85 del 2016 senado por la cual se modifica el porcentaje de participación de conformación de la área metropolitana proyecto de acto legislativo 4 del 2016 senado por medio del cual se reduce el Congreso de la República de Colombia y se hace más e más deseficiente el gasto público proyecto acto legislativo del 2016 senado por medio de la cual se modifica el artículo 114 y los números de la ley 89 del artículo 135 de la Constituto Política Colombiana proyecto de ley 67 del 2016 senado mediante el cual se fortalece el control de rendición de cuentas de la Fiscalía General de la Nación proyecto de ley 95 del 2016 senado por medio de la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado proyecto de ley 35 del 2016 senado por medio de la cual se modifica el nombre del centro dermatológico Federico Ller a costa de ese y se dictan otras disposiciones proyecto de ley 65 del 2016 senado mediante el cual se regula la designación de un fiscal general de la Nación interino proyecto de ley 125 del 2016 senado 17 del 2015 cámaras mediante la cual se modifica la ley 599 del 2016 se dictan disposiciones para proteger los mecanismos de participación democrática proyecto acto legislativo 10 del 2016 senado por el cual se modifica el artículo 361 de la consección política de ese senado por medio del cual se modifica el número 5 del artículo 2 de la ley 403 del 1997 de 1997 aclarado por la ley 815 del 2003 en lo relativo a descuento en el valor de la matrícula de instituciones oficiales de educación superior como beneficio al sufragante proyecto de ley número 71 del 2016 senado por la cual se modifica la conformación de la comisión de ordenamiento territorial proyecto de ley número 144 del 2016 senado 53 del 2016 cámara por medio de la cual se adiciona un parágrafo al artículo 233 de la ley 592 y proyecto de ley 145 del 2016 senado 18 del 2016 cámara por la cual se modifica el artículo 98 de la ley 23 de 1982 sobre derechos de autor se establece una remuneración para la comunicación pública de los autores de obras cinematográficas o ley de Pepe Sánchez están leidos los proyectos señor presidente que por su disposición se someterán a discusión y votación